No llamo. Por lo mismo, avancé rápidamente hacia allá y les dije que íbamos a dejar eso en stand-by y bueno, hoy día lo vamos a ver. Si recuerdan, lo último que estuvimos viendo en toda esta línea de cátedra eran los diferentes tipos de mantenimiento. Y acá vamos a hacer una referencia en que cuando, en dos semanas más, cuando conmigo veamos el mantenimiento centrado en la confiabilidad, vamos a hacer mucha indicación de lo que habla, por ejemplo, John Mowbray en su libro RCM2, cómo le llama a los tipos de mantenimiento. Y vamos a hacer referencia a lo que habíamos visto anteriormente y a lo que uno conoce como el mantenimiento correctivo, el preventivo. El RCM no le llama directamente con estos nombres, pero tiene una similitud que ahí se van a dar cuenta. Ah, profe, entonces esto era cuando el RCM habla búsqueda de falla. Esto es lo que el RCM habla cuando dice ningún mantenimiento programado. Esto es lo que el RCM habla cuando habla de sustitución cíclica o restauración cíclica, etc. Ahí, muchachos, vamos a hacer entonces este match entre lo que indica el RCM y lo que indica el día a día de los tipos de mantenimiento que uno escucha y la empresa normalmente utiliza, o la industria específicamente. Entonces, ese día también analizamos los niveles de intervención, los niveles de mantenimiento. Estuvimos viendo acá el nivel 1 de mantenimiento que yo les hablaba que estaba asociado a rutinas más de mantenimiento autónomo que pueda hacerlo cualquier operador. Obviamente, mediante una pequeña capacitación, dependiendo del nivel de intervención que va a hacer este operador. Si va ya a lubricar, obviamente va a ser una capacitación un poquito más intensa. Pero si su deber va a ser la limpieza, se le va a hacer una cierta capacitación más pequeña porque es generar una rutina, es generar una filosofía a este trabajador. Posteriormente, hablábamos del nivel 2, el nivel 2 que estaba asociado al mantenimiento correctivo, en donde ya iba la unidad de mantenimiento, los técnicos de mantenimiento a reparar, a diagnosticar fallas. El día a día, el que hacer, el apagar incendios, el tiempo que nos lleva el hacer el mantenimiento correctivo va directamente relacionado en la indisponibilidad de nuestro equipo. Y la indisponibilidad de nuestro equipo nos conlleva que nuestro equipo pudiese transformarse en un equipo crítico, que es lo que vamos a ver el día de hoy, tal como se lo indiqué anteriormente. Un equipo crítico también va a estar asumiéndose que debido a su poca disponibilidad, debido a las constantes repeticiones de fallas, conlleva a que se vayan generando en el nivel jerárquico de criticidad cada vez mal. Entonces, lo que voy a ir explicando, lo voy a tratar de ir conectando con lo que vamos a ver el día de hoy. En nivel 3, el mantenimiento preventivo, asociado a las actividades ya preventivas, al overhaul, que también esta actividad de overhaul tienen que ser analizadas económicamente, porque, y no solamente económicamente, sino que también técnicamente, tengo la capacidad de mis trabajadores para que puedan intervenir este equipo, o mejor, ya lo dejamos para el mandante, o sea, más para el fabricante, para el proveedor, porque no necesariamente la empresa que usted está, conoce todos los equipos, y cuando hay un equipo, muchas veces uno tiene que hacer una intervención, más del fabricante, para que corran las garantías, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros vamos a ir conociendo estos niveles de mantenimiento, que lo vimos en clases anteriores, pero era para que lo fueran recordando, el nivel 4 asociado a todo lo que podemos generar como técnicas de mejora continua, y ahí asociamos el TPM, que es un tema que vamos a ver el próximo semestre, ya más al detalle. Y finalmente, un mantenimiento de nivel 5, que nos habla de esta intervención de proveedores. Esta intervención de proveedores son los especialistas del equipo. Nosotros nos hacemos a un lado, y dejamos que actúen los vendors, los especialistas, los fabricantes, y por muchas razones, como le comenté, muchas veces para mantener la misma garantía, y otra es porque nuestra empresa no tiene los conocimientos asociados al equipo propiamente tal. Justamente, hay un compañero que me pregunta acá, la remoción de etiqueta, aquí me pregunta, ¿qué es la remoción de etiqueta? La remoción de etiqueta, muchacho, es cuando se implementa el TPM, el operador maneja unas cartillas de colores, que son unas pequeñas etiquetas que las va dejando colgadas en el equipo, y dependiendo el color, el operador, que es el que conoce el equipo en el día a día, para él no es un misterio, que el equipo tenga un sonido extraño, entonces, tal como indicaba Yurán, si recuerdan, Yurán decía que una empresa se empezaba a acostumbrar a este sonido extraño, los trabajadores se empezaban a acostumbrar de que el equipo en cierto momento había que detenerlo porque se sobrecalentaba, entonces, no, hay que detenerlo por unos 10 minutos, y ahí después volvemos a trabajar. Y eso empezaba a ser costumbre. Entonces, para no llegar a esos niveles, el operador, cuando ya escucha por primera vez un sonido extraño, lo declara en esta tarjetita, y le entregan diferentes colores para ver la urgencia que puede tener, y lo deja sobre el equipo, sobre la máquina. Entonces, el grupo de mantenedores que va haciendo rutinas de infección, cuando ve una de estas etiquetas, bueno, no solamente la saca, obviamente, eso sería muy fácil, sino que se hace cargo de este síntoma que indica nuestro operador. El operador está detectando un síntoma en donde está indicándote, oye, aquí este equipo hoy día tuvo un sonido extraño, este equipo hoy día alcanzó una temperatura muy extraña, este equipo hoy día vibró de una manera muy extraña. Entonces, esa es la remoción de etiquetas. Ir a hacer esa reparación y esa inspección del equipo, porque algo tiene. No quedarse con que ya el equipo se le va a pasar. El equipo prontamente ya no va a tener este sonido. ¿Ahí, don Matías? ¿Sí? Perfecto. Y el próximo semestre vamos a tener ahí una asignatura que está intrínseco, el TPM. Y ahí el mantenimiento autónomo, el TPM apunta mucho al mantenimiento autónomo para sacarle toda esa información al operador, que es el viejito que prácticamente conoce el equipo mejor que nadie. Y si lo conoce mejor que nadie, aprovechemos todo su know-how y que él te vaya indicando cuáles son sus posibles problemas. Él te puede hacer un diagnóstico muy, muy rápido. ¿Por qué? Que, no sé, pues lleva 20 años en el equipo y sabe que un sonido X es problema de correa. Un sonido diferente es un problema de rodamiento. O sea, hay que mantener ese know-how dentro de la empresa y generar gestión con él, mejorar eso. Entonces, estos son los niveles de mantenimiento que está bajo una norma, la SAE J3739, que se los comenté de aquella vez. Y esto es un nivel de intervención que lo usan, sobre todo las empresas, las empresas que trabajan con el sector petrolero, la petroquímica, las empresas de gas, las grandes plantas, trabajan con esta taxonomía. Esta taxonomía está dentro de la ISO 14224, cuya actualización fue en el 2016. Y de alguna manera, esta taxonomía va desde muy, muy arriba. Es más, comienza indicando el sector industrial al cual pertenece. Aquí uno puede decir petrolera, industria de gas, minería. No es muy utilizado esta, se lo digo desde ya, no es muy utilizado esta taxonomía por otras empresas que no sean las de gas, las de petróleo o las petroquímicas. Pero es un muy buen elemento a ser usado en caso de que usted, de alguna manera, quiera generar una estrategia de mantenimiento, un plan de mantenimiento, usted podría llevar esto. Para empezar a comprender que usted no puede dejar ninguna pieza. Usted se recuerda anteriormente que nosotros habíamos visto esto. Esto. Que eran los niveles de intervención desde el sistema, que era su equipo, los subsistemas. Teníamos los componentes y bajábamos hasta los elementos. Podríamos tener N elementos. Bueno, esta ISO no habla de elementos, habla más que nada de piezas. Y habla de ítem mantenible. Esa es la gran diferencia con esa otra taxonomía. Entonces, si lo vemos desde arriba, empieza industria, categoría del negocio, a qué tipo de instalación vamos a analizar, qué planta o qué unidad, la unidad, por ejemplo, de destilación, a qué sistema o sección de esta planta de destilación, hacemos referencia, a qué unidad del equipo hacemos referencia, a cuál va a ser la subunidad. Y acá, el ítem mantenible. Hablan mucho del ítem mantenible. Y es más, en muchos otros seminarios, artículos que uno puede leer, libros, hablan mucho del ítem mantenible, que es el componente haciendo referencia a la otra normativa. Ese componente que después del componente nosotros bajábamos a los elementos, este no, pues después del ítem mantenible baja las piezas. Entonces, usted puede revisar esa norma. De todas maneras, aquí le dejo más o menos algunas definiciones para hacer presente más o menos a qué apuntaba cada uno de estos niveles. El nivel más arriba, tal como indicamos, hablaba de la industria, si pertenecía a la industria petroquímica, del petróleo, del gas natural, del gas. Luego la categoría del negocio, asociando al tipo de negocio, aquí se habla también, y se va incorporando el perfil del negocio, el flujo del proceso, luego la categoría de instalación, para indicarnos qué tipo de instalación estamos hablando, si es la parte de la producción, si vamos a hablar de la parte del transporte, etcétera, de la reginería. El nivel 4, nos hablaba de la categoría de planta, es el tipo de planta que estamos analizando, si es la planta de ácido, si es la planta de alcohol. Luego que ya identificamos, nos vamos directamente al sistema, por ejemplo, aquí usted podría ya estar pensando en hacer su trabajo de título, en este nivel. Más arriba, es más macro, más macro, pero si usted va a hacer un plan de mantenimiento central o la confiabilidad, por ejemplo, podría dedicarse a analizar este nivel ya, a partir de este nivel. Esto, ojo, que es igual, usted tiene que hacer referencia a lo que hay más arriba. Eso a usted le va a dar el contexto operacional. que es muy importante para todos estos procesos, el contexto operacional. Y aquí estamos hablando ya, por ejemplo, de compresión, la sección de oxidación, el sistema de reacción, etcétera, para, finalmente, empezar a hablar del equipo propiamente tal, como aquí, un intercambiador de calor, un compresor, las tuberías, la bomba. Ahora, muchos de ustedes siempre van a tener la duda, profe, yo trabajo en esta planta, no necesariamente una planta petroquímica o de gas, pero se da cuenta que tiene una infinidad de activos muy diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a elegir o hasta qué nivel yo podría decir, ah, aquí va a ser mi trabajo de título? Usted siempre tiene que plantear, entonces, de alguna manera, una estrategia para buscar cuáles son sus equipos más críticos. Estos equipos son los que le traerían, de alguna manera, un impacto más alto en el negocio en caso de que falla. ¿Ya? Y ese impacto hay que evaluarlo. Hoy día vamos a buscar una serie de metodologías y la vamos a aplicar para saber cómo poder seleccionar un activo con el fin de decir, profe, lo encontré, este activo va a ser el equipo y yo voy a hacerle el plan de mantenimiento central de la confiabilidad. Ahora, si sale que es una bomba, yo le diría, ¿sabe qué? Preocúpese de, no solamente la bomba, elija unos cinco equipos más, ¿ya? Para hacer su plan de mantenimiento, porque una bomba es muy poca. Quizás para una carrera técnica estaba bueno hacer el plan de mantenimiento de una bomba, pero aquí usted va a tener que hacer algo más macro, va a tener que hacer también, podría hacerlo de una sección, y además hay que incorporarle todo lo que son los temas de costo asociado, ¿cómo influiría el aumento de la disponibilidad de este equipo al negocio? Y eso es todo lo que hemos estado viendo con los indicadores, por ejemplo. ¿Cómo su plan de mantenimiento podría aumentar el OEE? Y ese aumento del OEE, ¿cómo podría llevarlo usted a dinero para poder defender su plan de mantenimiento de esa manera? Luego, empezamos a ver la subunidad, un sistema necesario para el funcionamiento del equipo. Acá tenemos, como por ejemplo, la unidad de lubricación, de enfriamiento, la parte de control, la parte de aire acondicionado, etcétera, serían como estos subsistemas que le hablaba anteriormente la norma SAE J1739. Y finalmente, ellos hablan de acá, del ítem mantenible. Muy utilizado esta descripción para asociar el grupo de elementos o piezas que vamos a generarle una actividad de mantenimiento. No significa que nosotros nos vamos a enfocar solamente en este ítem mantenible, sino que vamos a hacer una suma de ítem mantenible. A lo mejor aquí también viene la pregunta de usted, dirá, profe, ¿sabe que yo voy a hacer mi plan en un equipo muy, muy grande? Entonces, son muchos ítems mantenibles. Bueno, también podemos hacer una selección de esos ítems mantenibles para poder elegir de buena manera cuál sería el ítem o los ítems que en ese caso ya serían más ítems mantenibles que vamos que vamos a hacernos cargo en nuestro plan de mantenimiento. Acá, en definitiva, lo que nosotros como profesores desearíamos que usted lograra es que usted pueda implementar una metodología de mantenimiento y eso no significa que usted le tenga que hacer mantenimiento a todo, sino que tiene que seleccionar muy bien a lo que usted se va a hacer cargo. Por ejemplo, si alguien me dice, profe, yo voy a hacer plan de mantenimiento en un condominio de edificios que son tres grandes edificios de 20 pisos cada uno y me empieza a presentar que usted va a hacer cargo del mantenimiento de la reja, de la ampolletita, yo le voy a decir, oye, no nos busque un activo que repercute más en en el en la criticidad y en el riesgo. La criticidad de un equipo no es nada más que el riesgo que podría traer ese equipo. Y un riesgo se puede medir mediante cómo afectaría la producción, cómo podría afectar al medio ambiente, a la seguridad de la persona, a la seguridad de la instalación, entre otros. Y así nosotros decimos, ah, entonces, la reja mejor la dejo de lado. Obviamente que sabemos que cada tres años la vamos a pintar, a repintar, pero enfoquémonos toda nuestra energía en hacerle el plan de mantenimiento al ascensor, al sistema que abre las puertas de emergencia, a la falla oculta que podrían haber en algunos de nuestros equipos como la sala de de anti incendio, el sistema anti incendio, que ese claramente necesita actividades porque ese podría tener una falla oculta, y el RSM te ayuda a enfocarte en cómo poder desarrollar actividades para eso. Y eso le llamamos búsqueda de fallas. El RSM lo llama de esa manera. Y finalmente llegan hasta la pieza, que es una parte individual de nuestro equipo. Pero tenemos que enfocarnos en una serie de ítems mantenibles que podríamos tener en nuestro equipo. Ahí está como los ejemplos, un enfriador, un acoplamiento, una caja de engranaje, una bomba de aceite, un circuito de instrumento, un motor. Un motor, por ejemplo, va a ser un ítem mantenible, que tiene diferentes partes, bujía, bloc, pistón, etc. Tiene un motor de combustión interna, obviamente. esta era una tarea que en su momento íbamos a desarrollar, pero vamos a desarrollar esta tarea cuando apliquemos el análisis de criticidad. Entonces, esta tarea va a quedar en stand-by, porque quiero tratar de que usted al final de este semestre genere un trabajito asociado a levantar un plan de mantenimiento central en la confiabilidad y que ese mismo trabajo vaya dando respuesta al certamen que vamos a hacer. Con Andrés tenemos ya alguna idea de este segundo certamen para que sea bajo el mismo tenor, un porcentaje individual y un porcentaje ya en grupo en pareja y ahí vamos a utilizar. Muchachos, como trabajo del día a día cuando uno va a plantear un trabajo de título uno no puede dejar nada de lado y por lo mismo cuando hablamos del contexto operacional cuando hablamos del contexto operacional que yo le he repetido muchas veces el contexto operacional es importante en nuestro quehacer porque de alguna manera nos va a declarar que elementos podrían afectar a nuestros activos entonces siempre usted tiene que hacer cargo de cómo es la relación muchas veces entre el mandante y la empresa proveedora de servicio esta empresa contratista es más muchas veces usted hasta puede ser una empresa subcontratista entonces eso usted tiene que demostrarlo y explicarlo en un trabajo de título quizás más que gastar el tiempo en generar cinco páginas de cómo es el proceso al interior de toda su planta que es válido pero quizás en vez de esas cinco o diez páginas que algunos suben en su informe de trabajo de título final podrían resumirla en una y el otro lo dejan en lo anexo pero lo que importa es cómo son las conexiones internamente entre el mandante contratista contratista con mandante contratista con contratista si tienen información del contrato qué tipo de contrato es cómo calculan y cómo se va a ir evaluando el servicio de mantenimiento cómo se va a ir evaluando el servicio qué dice el contrato sobre el indicador que van a medir si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal entonces es bueno declarar y aquí yo hice una pequeña animación para que igual que se quede en su retina de que tiene que explicar esto en el ámbito de su trabajo de título para mejorarlo también porque mira aquí tenemos una empresa que presta servicio a una empresa minera entonces la empresa contratista dentro de este contrato van a ver algunas cláusulas asociadas a lo que el mandante le va a exigir el mandante le va a exigir probablemente un porcentaje de disponibilidad un porcentaje de de confiabilidad quizá le va a pedir un un porcentaje de calidad pero eso usted me lo tiene que explicar y me lo tiene que expresar en ese escrito pero por otra parte la empresa contratista también le va a hacer alguna exigencia a la empresa mandante y eso también va a estar incluido en ese contrato le va a pedir oye yo tengo que hacer esta actividad para mantenerte en los equipos pero a ver yo tengo el galpón yo lo traigo o usted me va a entregar el galpón las instalaciones donde van a descansar mis trabajadores no los trabajadores van a descansar acá en este campamento esas son las condiciones de ese campamento porque finalmente yo como empresa subcontratista voy a tener que contratar a trabajadores y van a tener que ellos también generar un contrato en donde le vamos a decir ahí que usted va a ganar tanto y las condiciones son estas este es su perfil de cargo estas son sus funciones pero el trabajador también te va a exigir ya pues cuáles son mis derechos dónde voy a dormir cuál va a ser mi paga bueno ahí existen bonificaciones cuáles son las el estado del campamento entonces ahí obviamente esta empresa contratista tiene que fijar todo eso rayar la cancha como se dice entonces este estos trabajadores que van a estar dentro del taller eso usted lo va a tener que redactar estar ahí y explicando cada una del quehacer se generan climas laborales en donde usted también va a tener que hablar de los climas laborales que tienen su empresa el clima laboral es algo macro como es el ambiente disculpe como es el día a día como se van generando estas relaciones entre todo tipo entre jefaturas trabajadores cuando hablamos de un ambiente laboral hablamos de algo más localizado como una conversación directamente entre mi jefe y yo como se genera esa conversación como se genera ese ambiente laboral el clima es más macro cuando hablamos de ambiente es más pequeño ojo que de vuelta de las fiestas navideñas y fiestas de fin de año tenemos que ver esa temática entonces ahí vamos a definir más o menos algunas características que uno tiene que estar explicando y presentando en un trabajo de título con respecto al clima y al ambiente laboral entonces aquí pongo que obviamente está feliz y obviamente está en un espacio en un taller adecuado con seguridad fuera de todos los riesgos asociados a la ubicación geográfica donde está esta empresa porque tenganlo por seguro que a muchos de ustedes les va a tocar ahí una faena bastante compleja que probablemente usted va a negociar alguna bonificación por ir a una faena A o una faena B por ejemplo en algún momento me tocó ir a Andina en donde todo era muy cómodo pero estar trabajando a 4.500 metros sobre el nivel del mar como en el pelambre que estuve es complejo los movimientos obviamente no uno no puede mantener lo mismo estos viejitos obviamente hay que manejar otros tiempos y obviamente la salud también se ve afectada yo ahí fui hace como 10 años atrás a esa faena y la semana pasada fui a la faena de Tomaipo y ahí me di cuenta que los 10 años no pasan en manos llegué con y al Tomaipo llegué a los 3.100 y cuando llegué acá a la casa me dolía todo la cabeza ahí me di cuenta que realmente el estar en faena tiene su parte bonita pero finalmente la salud también se ve afectada por lo mismo el contrato que vas a hacer con tus trabajadores también tienen que velar por eso no no puedes pensar en en hacer exigencia ¿ya? física con lo mismo los tiempos para reparar una falla ¿ya? a 4.000 metros sobre el nivel del mar no va a ser lo mismo que reparar una falla en el soldado por ejemplo ¿ya? porque las condiciones son totalmente diferentes y ahí está nuestro contexto operacional ahí es donde usted va a declarar entonces ah mira yo hice mi plan de mantenimiento para un equipo X pero que está ubicado a 500 metros sobre el nivel del mar y se generan estas actividades y con este tiempo y con esta frecuencia en cambio acá en Coyahuasi en Andina que estamos sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar tengo que agregar estas otras actividades por seguridad de mis propios trabajadores mis compañeros o sea usted no puede generar actividades de mantenimiento y olvidarse de que esa actividad la van a desarrollar sus compañeros entonces ocurre un evento que se va a tener que poner en el caso de un plan de mantenimiento tenganlo claro que un plan de mantenimiento no es solamente un plan preventivo y eso comete muchos errores y un plan de mantenimiento es un plan a todo evento por decirlo de alguna manera si es que falla y usted va a generar también actividades para que no falle pero si falla ¿qué hacer? ¿cómo tenemos que actuar? ¿cuánto nos vamos a demorar en hacer un diagnóstico para saber en qué falló? si usted genera ACR por ejemplo que lo van a ver ustedes el próximo año que son los análisis causa-ray usted va a poder generar por ejemplo árboles de fallo en donde va a preguntar mire si ocurre esto revise esto si esa alarma está dentro de estos parámetros o si está dentro de estos otros parámetros usted váyase por acá o por acá si la respuesta fue sí bueno desarrolle esto y revise esto si esto nuevamente un sí o un no y por acá si es no ah ya mejor llévelo a taller y ahí usted va a generar una serie de árboles de falla con el fin de que el trabajador lo primero que va a ver va a ser ah mira pregúntale al operador qué ocurrió ah mira dice que hay un aumento de la vibración ah entonces vámonos por este camino ya y ahora que llegaron allá esa vibración tiene que ver con el motor o tiene que ver con la bomba no tiene un problema con el motor ah nos vamos por acá y así y así por esto esperen había borrado el contexto pero si ven que estaba escrito ahí arriba que no quiero que se desaparezca y así en vez de demorarnos ah una hora y media en encontrar el origen de una falla o específicamente o en encontrar la falla con este trabajo lo vamos a a reducir a 20 minutos a media hora a 15 minutos porque a medida que vamos avanzando en nuestra madurez en la empresa y ese vamos a ir teniendo ese know-how cada vez va a ser más fácil detectar una falla solamente por encontrar tres síntomas mira tiene esto sí tiene esto otro no tiene esto sí ah ya 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 sé lo que a eso debería llegar obviamente un buen equipo de mantenimiento pero eso lo da el tiempo y lo da también el que quede todo escrito que quede todo estipulado y no quede solamente en la memoria de algunos trabajadores pregúntale a ese viejito ese viejito sabe cómo hay que solucionar esto oye el viejito no llegó hoy día o el viejito ya jubiló o sea no se puede perder eso y ahí usted tiene que defender ese tema como trabajo de título en caso de que su empresa le diga no si esto se ha hecho siempre así no no yo vengo a hacer acá un cambio yo quiero mejorar esto para que en un futuro se desarrollen las cosas con procedimientos etc entonces si llega a ocurrir un evento un evento una falla una falla funcional una falla catastrófica de inmediato se llama taller y acá el encargado del taller o el encargado o el jefe o el responsable primero va a tener que hacerle algunas preguntas a este operador que acá arriba iba a haber un operador de este equipo de cualquiera de uno de ellos primero en conocer el equipo conocer que él lo estaba operando muchas veces al conocer que él lo está operando también los mantenedores ya saben que pudo haber fallado porque ya conocen a este operador saben que este operador es bueno para sobrecargar el equipo es bueno para activar la carga a un lado saben usted ya conoce las disculpe lo coloquear pero las mañas las mañas de este operador entonces usted ya sabe cómo podría haberse visto afectada no es no es la búsqueda no es la búsqueda de culpables sino es la búsqueda de una orientación para saber qué pudo haber fallado porque los culpables nosotros tenemos que dejar de lado aquí no buscamos culpables sino que tratamos de buscar la solución lo otro es el detalle de la ubicación donde quedó el equipo si quedó a cuántos metros del chalecador primario si quedó en el camino si quedó al lado de la pala mecánica si qué correa transportadora fue la que falló etcétera y obviamente le vamos a hacer algunas consultas asociado a a qué condiciones quedó el equipo una vez que falló si quedó humeando si quedó detenido totalmente o si parte o sea si se enciende pero no parte no se puede mover si hay un dolor extraño y preguntamos qué trabajo estaba haciendo en el momento de la falla le preguntamos si habrá sobre exigido el equipo le preguntas también oye tú tienes información si este equipo durante la semana tuvo algunas detenciones algunas fallas y obviamente algunas preguntas la van a poder responder el operador pero otras otras preguntas la respuesta la vamos a tener ¿me escuchan? ¿aló? ¿cómo que ya como que me botó el zoom de repente sí ya fui yo entonces la wifi de acá ya no se continúa sigo grabando sí como les iba comentando muchas veces este conocimiento de la falla la va a saber el operador pero nosotros en nuestro software asociado a nuestra empresa no en el software del mandante en el software del mandante probablemente está más asociado a la parte financiera y cosas como esa pero nuestro software está más asociado al mantenimiento a la gestión de mantenimiento entonces vamos a ir a buscar ahí mediante el código que nos dio el ID que nos dio del equipo busco el equipo en el software y veo ahí un historial de la última falla que ha tenido algo rápido ojalá que me entregue algún gráfico y eso es lo importante toda la información que necesito que sea de forma visual con el fin de no tener que hacer que estos viejitos se tengan que poner a leer tabla y tabla interminables sino que ah mira aquí hay un hay un gráfico hay un gráfico torta en donde nos dicen que este porcentaje de falla acá tengo otro 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 pero me dice que este 45% han sido falla eléctrica entonces de alguna manera uno ya podría decir mira todavía no estoy seguro que falla es pero aprovechemos de llevar las herramientas asociadas a reparar una falla eléctrica más que una falla hidráulica porque tampoco puedo llevar todo el taller al lugar porque voy a ir a terreno y nos dimos cuenta que el operador era nuevo y no nos entregó mucha información y probablemente nosotros sabemos que vamos a tener que ir allá vamos a tener que averiguar bien qué fue lo que ocurrió y posteriormente volver o llamar a alguien dejar a alguien abajo para que él cuando nosotros lleguemos allá y demos la información oye tráete esto equipo tráete esta herramienta tráete este insumo para obviamente tratar de disminuir estos tiempos pero no siempre se puede ir por lo mismo si nosotros tenemos todo escrito podemos ir bajando esos tiempos y ya sabemos qué pasa cuando disminuimos los tiempos de mantenimiento qué pasa si el MTTR baja la disponibilidad aumenta qué pasa si el MTBF aumenta la disponibilidad aumenta la confiabilidad aumenta así que recomendaciones cada cada vez que haya que generar este tipo de estructura para mejorar nuestros procesos vayan anotándolas vayan buscando mejora continua todo lo que le había comentado anteriormente aquí está busquemos la falla probable aunque sepamos que quizás vamos a llegar allá y ese 55% de las veces no va a ser la falla que habíamos pensado según este gráfico torta obviamente que acabo de borrar pero hay un 45% que tengo la posibilidad de que eso sea y si hago mejores preguntas al operador y si la empresa ya invierte en algún tipo de alarma o código que a mí me llegue de forma satelital y me diga oye hay un código S403 ah yo ya sé lo que significa el S403 es un problema con las presiones hidráulicas están fallando entonces alguna bañera algún filtro se obstruyó un filtro etcétera filtros de alta de baja presión pero eso obviamente las empresas lo han ido desarrollando mediante estas diferentes análisis causa raíz que van generando es muy probable que usted pueda llegar a una empresa en donde maneje muy bien estas temáticas y ahí obviamente usted va a decir oye aquí no hay nada más que mejorar siempre hay algo que mejorar siempre hay algo que mejorar a lo mejor ahí es donde usted va a decir ¿sabes qué profe? yo quiero hacer un plan de mantenimiento pero parece que un plan de mantenimiento preventivo es tan impeque y me voy a enfocar en algunas fallas que se han dado en los últimos meses que son más correctivas bueno ahí vamos generando el que hacer en caso de que su empresa por decirlo de alguna manera todavía esté en pañales con el tema de la gestión de mantención la gestión de mantenimiento disculpe sería bueno que cada vez que ocurra una falla usted de inmediato deje coordinado una reunión para hacer un análisis causa raíz de lo ocurrido ¿no? ocurrió esta falla bueno la reparamos pero posteriormente cuando ya dejamos lista la reparación nos reunimos para analizar y ir generando metodologías de mejora ¿no? partamos por último con un Ichikawa ¿no? es una doble día al final que ese diagrama causa efecto que también lo llaman como el diagrama de espina de pescado ¿no? pero hay cientos más no exagerando hay hay varios más 5 por qué las pruebas hay hoy en día han aparecido muchas muchas metodologías que en sí todas apuntan a lo mismo ¿no? pero muchas veces aparece una empresa de asesoría ¿no? y generan una nueva metodología que es la copia feliz de la antigua metodología de todas maneras 5 por qué los 5W los 2H que son las preguntas en inglés guay guay árbol de fallo o sea hay hay muchos muchos muchas metodologías ¿no? que uno puede aplicar lluvia de idea aplicar para ir buscando estas causas raíces ¿no? cuando veamos el RCM van a ver la importancia de conocer la causa raíz ¿no? de un modo de fallo ¿no? entonces pero hasta aquí habíamos llegado solamente en oficina en el taller estábamos todavía ahí ¿no? ahora tenemos que preparar la intervención una puedo conocer claramente cuál fue la falla porque mi tecnología ¿no? ha avanzado tanto que ya me entregó el código y hacer lo que tengo que ir a reparar ¿no? ordenar de alguna manera con la experiencia de mis trabajadores y con lo que escucharon del operador tratar de generar ¿no? cargar la camioneta con con algunos insumos que la experiencia solamente lo indica ¿no? obviamente esa experiencia con el tiempo se puede ir de la empresa por ende hay que retenerla ¿no? y mediante procedimientos lo podemos retener mediante el levantamiento de todas estas actividades en en una en un plan lo podemos lograr ¿no? entonces aquí se van a empezar a generar la solicitud de herramientas de repuesto ¿no? en bodega ¿no? vamos a ver si hay que llevar algún repuesto que sea menor y que sepamos que no va a llevar mucho costo no va a ser que vamos a trasladar algo que lo podamos dañar ¿no? y si se va a dañar en este camino que es un camino interior mina muy complejo mejor hacemos todo lo posible para traer el equipo a taller también tenemos que ver las condiciones medioambientales porque quizás ir a reparar ya este equipo en terreno el riesgo es muy alto porque hay avisos de tormenta eléctrica lo que fuese entonces ir a intervenir allá un equipo metálico es riesgoso coordinamos el equipo coordinamos con el equipo vamos a decir mira tú fuiste a buscar los elementos a bodega tú te encargas de buscar todas las órdenes de trabajo las pautas de seguridad tú te quedas acá tú te quedas acá porque vamos a llegar a terreno y te vamos a dar el aviso de las otras herramientas o repuestos que tienes que llevar usted es la encargada usted es la líder así que usted va a llevar a este equipo para revisar allá con toda la información en terreno pero esa es la coordinación que se tiene que ir desarrollando obviamente ir solicitando las órdenes de trabajo pautas de mantenimiento y pautas de seguridad vamos a viajar al lugar donde quedó detenido el equipo vamos a llegar directamente ahora ya más de forma personal con el operador usted ya lo conoce haya una temita más de amistad probablemente más de que se conocen en el día a día han jugado alguna otra pichanga en los campamentos o en las bajadas etcétera que no es el mismo no se va a dar lo mismo que acá porque probablemente acá este operador tampoco quiere hablar mucho no quiere decir que fue un error de él entonces aparte está hablando por teléfono con alguien que nos está viendo y se tiende a a resguardar un poco ahí el operador entonces acá si es que vamos a poder sacar información más personal dice oye ¿sabes qué? queremos buscar aquí qué ocurrió qué falla ocurrió no nos estamos buscando culpables no si mira lo que hice lo aceleré un poco más de lo normal ya sé el error ya sé la falla que pudo haber ocurrido le pregunta si sintió algún algún síntoma anormal alguna vibración un olor extraño si si él siente de alguna manera que el equipo le dio alguna señal de que iba a fallar si existió algún aviso previo de esta falla y también preguntar si él le realizó algo al equipo alguna reparación de emergencia tratar de sacar la mayor cantidad de información porque no vaya a ser que este operador fue movió algo en el gabinete eléctrico y no te lo comenta y aquí usted está en 3 horas 4 horas buscando el error y finalmente era un switch que este viejito bajó entonces eso se tiene que entrevistar al operador para que te entregue toda esa información hay equipos muy sensibles muchachos que solamente por un switch hacen el corta corriente y el ser humano de por sí se ahoga y piensa que la falla es lo más grande que pudo el elemento que falló es el elemento más crítico y finalmente es un relé un fusible un interruptor que alguien apretó y nos avisó entonces esas cositas como la industria ya lo sabe en nuestros procedimientos de búsqueda de falla serían como los primeros que hay que revisar anda a revisar si están todos los interruptores arriba si jefe están todos arriba allá ando a buscarte cómo está el estado de los fusibles ah jefe aquí hay una mano parece que hicieron un puente en algún lado e interiormente está quemado etc todas esas averiguaciones son con un fin de poder reparar el equipo entonces lo primero vamos a tratar si el equipo se puede mover o no vamos a tratar de operar el equipo y vamos a determinar si existe la falla y si podemos generar alguna actividad correctiva si nos damos cuenta de que el equipo no se mueve y ahí vamos a tener que llamar a nuestro compañero que dejamos el taller oye tráete la siguiente herramienta ¿por qué? porque nosotros ya descubrimos ya la falla sabemos que el equipo que falló fue el motor entonces con el motor en ese estado es imposible llevar el equipo a taller para repararlo entonces lo primero que vamos a hacer todo el sistema como habíamos encargado alguien que llevara todas las pautas de seguridad vamos a desarrollar todo lo que corresponda al bloqueo al acuñamiento al corta corriente y vamos a tratar de empezar con la reparación de pequeños problemas de pequeñas fallitas que pueden haberse sumado a esta gran falla normalmente cuando ocurre una falla catastrófica también involucra otro elemento entonces tenemos que estar atentos a todos ellos y finalmente analicemos la posibilidad de reparar el equipo en taller o en terreno porque no hay otra opción entonces si tenemos la opción lo primero ideal que lo podamos llevar a taller porque ahí están todas las condiciones para la reparación el terreno el cerro no está hecho para reparar no están las condiciones para reparar probablemente hasta nosotros podríamos llegar hacer una pequeña reparación correctiva pero para dejar funcionando el equipo sabemos que va a funcionar por 10 kilómetros pero más que eso no va a poder seguir funcionando pero por último nos va a dar la instancia para que el track show o el taller está a 5 kilómetros con esa reparación sabemos que va a llegar y allá en taller lo reparamos como corresponda si no vamos a tener que repararlo en terreno con todas las condiciones de inseguridad que podrían verse afectados por ejemplo hay un problema hidráulico y altas presiones o que el aceite hidráulico vaya a caer al suelo contaminando en la paz subterránea que podríamos tener un problema asociado al medio ambiente entonces todo eso por menores tenemos que tener cuidado y para poder poder ir mejorando eso tenemos que tener claro un proceso que va a ser nuestra cadena del valor y aquí yo ya la cadena del valor del mantenimiento que lo indico de esa manera nosotros si somos capaces de en primer lugar reconocer buscar determinar nuestros modos de fallo o modos de fallas nos va a traer una ventaja porque nosotros vamos a poder analizar los modos de falla y vamos a poder analizar cuáles serían sus efectos y consecuencias y la criticidad de cada modo de fallo en nuestro equipo en nuestro sistema en nuestro proceso productivo es muy importante que en primer lugar nosotros sepamos que es un modo de fallo eso lo vamos a a tener mucho más claro cuando empecemos a ver el RCM pero el modo de fallo es la causa origen que provoca una falla nosotros tenemos que llegar a eso y esa falla que provoca puede ser una falla funcional total una falla funcional parcial yo no me puedo quedar solamente concentrado en los modos de fallos que me van a detener el equipo sino que también me tengo que concentrar en los modos de fallos que me pueden provocar un malestar al cliente una baja de calidad o me pueden hacer bajar la velocidad de mi proceso en vez de generar 2000 unidades por hora me van a estar generando 1500 unidades por hora yo no quiero perder esas 500 unidades por hora porque el OE obviamente se me va a ver afectado entonces es importante reconocer nuestro modo de fallo y si yo reconozco los modos de fallo que es la forma como podría fallar y la causa origen de estas fallas funcionales este modo de fallo yo voy a poder identificar la tarea de mantenimiento que tengo que hacer para este modo de fallo que puede ser un modo de fallo potencial nos llamó el operador y dice oye ¿saben que el equipo está vibrando mucho? y ah espérame empiezo a buscar mi listado ah mira este modo de fallo se está activando en ese equipo yo ya lo tengo clarito yo ya he hecho ese análisis entonces como ya sé que se va a activar porque me está dando las primeras síntomas yo actúo de inmediato con una tarea de mantenimiento y esa tarea de mantenimiento bueno está planificada porque yo reconozco ese modo de fallo yo ya conozco cómo se va a dar y por lo mismo yo ya sé yo ya yo ya calculé cuáles van a ser sus efectos las consecuencias por ende yo ya sé que esta actividad que voy a hacer va a ser una actividad de sustitución de un componente voy a recambiar el elemento voy a reacondicionar un elemento voy a hacer una actividad correctiva porque ya me demoré mucho pero yo ya no sé a qué se debía esa falla que me hizo que se detuviera el equipo ya sabemos que fue por este modo de fallo entonces yo ya voy a saber cómo ir preparado entonces ahí está la planificación de ese qué hacer la idea que la que no se dé esa falla pero y para que no se dé tengo que estar muy atento con los síntomas que me entrega el equipo de su modo de fallo y con eso yo puedo programar entonces si yo programo de forma adecuada mediante inspecciones me voy a apoyar mediante inspecciones para saber cuándo voy a programar una actividad me puedo programar mediante indicadores de mantenimiento a medida que baje la confiabilidad menos del 90% actuamos o a lo mejor alguien va a decir profesor esto se va a hacer sí o sí una vez a la semana bueno se hace una vez a la semana está programado pero es bueno tener todo esto clarito dentro de nuestros planes de mantenimiento y con eso yo puedo abrir una orden de trabajo que sería esta tarea de mantenimiento esta planificación y esta programación va a estar al interior de nuestro plan de mantenimiento y todo esto nosotros lo vamos a estar apoyando mediante algún software para que me abra esta orden de trabajo voy a poner oye ocurrió esto en el software mi software entrégame la actividad tanto 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 me va a arrojar un archivo ¿ya? un Word en PDF o un mensaje al celular ¿ya? hay una infinidad de software hoy en día ¿ya? y posteriormente yo con mi equipo vamos a tener que generar y ejecutar esta esta orden de trabajo esta OT que está enfocada en ese modo de fallo vamos a ejecutar esa orden de trabajo que es una orden de trabajo preventiva la ejecutamos y la cerramos y analizamos nuestra ejecución nos damos cuenta de que faltaron algunos insumos bueno entregamos un reporte ¿por qué hay que entregar ese reporte? porque nosotros buscamos un proceso de mejora continua generamos entonces un proceso para que la próxima vez que nos entreguen esta orden de trabajo ya venga con este insumo que nos faltó porque quizás cuando fuimos por primera vez a desarrollar esta orden de trabajo alguien nos dice oye aquí nunca agregaron ¿ya? el recurso de una llave de torque y estábamos allá en terreno y tuvimos que bajar solamente a buscar una llave de torque ¿ya? entonces que nos ocurra nuevamente y por lo mismo se recuerda que la gestión de activos nos hablaba de la gestión de cambio que teníamos que tener esa facilidad que toda nuestra planificación no tiene que ser rígida tiene que tener flexibilidad bueno esto apunta a que yo pueda tener esta facilidad de hacer estos cambios ¿ya? para mejorar estos procesos entonces una vez que ejecutemos ejecutemos esta tarea nos reunimos como equipo y hacemos un reporte ¿ya? obviamente el responsable va a tener que entregar ese reporte pero participan todos ¿ya? y con eso puedo también como como empresa aquí no lo estoy viendo solamente como un individuo como empresa voy asociando los costos ¿ya? si calculamos bien los costos ¿ya? si es que hay que incrementar los costos asociados al presupuesto que nosotros vamos a dar al área de mantenimiento para el próximo año para el próximo semestre dependiendo cómo manejan los presupuestos las diferentes empresas ¿no? pero eso ya nos da indicación del que hacer ¿ya? y ese en sí el desarrollo de la orden de trabajo y posteriormente su cierre ¿ya? y ese cierre ya va con la reportabilidad ya va con que aquí faltó esto acá le agregaron menos horas de las horas que realmente hay que dedicarla hasta mantenimiento preventivo y esa es la idea que todo eso vaya cayendo entonces en un proceso de mejora continua ¿ya? en donde estemos retroalimentando mediante este análisis y mediante estos reportes estemos analizando el día a día de lo que estamos desarrollando como actividades de órdenes de trabajo para poder generar nuevas estrategias nuevas tácticas de mantenimiento nuevas técnicas de mantenimiento o quizás cositas detalles tan pequeños como oye aquí nos dijeron que había que ir con una llave de torque y el dado 22 pero los buenos son todos de 26 detalles como eso tenganlo claro que van a ocurrir muchas veces en la orden de trabajo porque no en toda la empresa los que participan en en un en un proceso de levantamiento de planes de mantenimiento son 100% de terreno ¿ya? hay algunos que lo están desarrollando en en su oficina solamente y con poca consulta a a a los que realmente trabajan ¿ya? y los que realmente son los que van a usar esa orden de trabajo ¿ya? y ahí claramente si usted vive eso dentro de su empresa ahí tiene un claro ejemplo para un trabajo de título ¿ya? el el análisis y mejora de estos procesos ¿ya? no se pierda ahí usted puede hacer eso ¿ya? eh como le había comentado en un momento no sé si fue en este curso o en el otro paralelo ¿ya? eh como les comenté nosotros el próximo semestre tenemos que calcular las intervenciones que debería tener nuestro equipo que ya no está con garantía porque si está con garantía respeto los tiempos que me dice el proveedor para obviamente no perder la garantía ¿ya? pero después de yo o a lo mejor compramos un equipo que ni sabíamos del fabricante y y compramos nomás y ahí nos quedamos con con ese equipo con ese monstruo que hay que mantenerlo hay que recuperarlo ¿ya? entonces frente a cualquier de esas decisiones que tomamos ¿ya? si nosotros tomamos ahora el el tenor del mantenimiento ¿ya? nosotros vamos a tener aquí muchas curvitas en primera instancia vamos a observar esta curva azul ¿ya? esa curvita azul ¿ya? esa curva azul son los costos asociados a la falla ¿ya? que si yo no hago ningún mantenimiento en el año vamos a decir que esta es para el año 2020 si yo no hago ninguna si yo no hice ninguna actividad de de mantenimiento preventivo durante todo el año vamos a decir profe solamente por no hacer nada ¿no? por no hacer nada nosotros gastamos 145 millones de pesos que conlleva multa que conlleva horas de detención que conlleva los insumos para ir a reparar la actividad es más de en todo el año hubieron 60 fallas pero 10 de ellas ya fueron muy costosas porque se demoraron mucho en repararlas y 2 de ellas fueron muy costosas porque el componente que falló fue un componente muy muy caro ¿ya? entonces si sumamos lo que se gastó fueron 145 o sea 145 millones ¿ya? pero por ahí en otro lado alguien me dice profe yo con mi empresa hicimos 52 intervenciones ¿ya? en el año 52 son 52 semanas que tiene un año o sea intervenimos nuestro equipo una vez a la semana ¿ya? una vez a la semana entonces ¿ya? en los costos por falla gastamos muy poco muy poco ¿ya? ¿por qué? porque el equipo falló dos veces en el año dos veces y no fueron fallas catastróficas ¿ya? y no nos llevó una gran multa ¿ya? no nos llevó la reparación en muy poco tiempo la teníamos reparada pero sí profe se incrementaron igual de alguna manera los costos del presupuesto de mantenimiento ¿ya? y estuvimos gastando casi 100 millones de pesos ¿ya? y eso fue porque generamos muchas detenciones del equipo para hacer esta reparación igual la empresa nos decía oye pero esa ahora que lo tienes detenido ¿ya? no me está produciendo el equipo no es un tiempo operativo por ende tenés que responder bueno tuvimos que arrendar en esos periodos un equipo extra que no tenía las mismas capacidades pero por último mantuvo el equipo pero tuvo que salir del presupuesto del área de mantenimiento ese arriendo además tuvimos muchos cambios de filtro que el año anterior que hacíamos solamente mantenimiento correctivo ¿ya? gastamos 40 filtros en el año no a ver no miento 10 filtros en el año ¿ya? en cambio ahora con este mantenimiento preventivo ¿ya? esos 10 filtros subieron a 40 filtros ¿ya? y más otro insumo etcétera entonces se gastó mucho dinero ¿ya? se gastó mucho dinero por hacer cambios de componente ¿ya? reacondicionamiento de otros componentes ¿ya? lo que también me llevó a un alto costo entonces ahí nosotros buscamos ¿ya? de alguna manera el punto de equilibrio ¿eh? el punto de equilibrio ojo no va a ser acá no va a ser acá donde se intersectan sino que tengo que buscar ¿ya? el mínimo de esta parábola ¿ya? ahí usted tiene ¿ya? la ecuación le está dando un r igual a 0,98 así que es una muy buena aproximación esa ecuación a esta o sea disculpe a esta curva y acá me puede dar el mismo ¿ya? ojo para poder dar respuesta a esto ¿ya? aquí nos faltan mucha mucha información ¿ya? aquí tenemos que tener información sobre confiabilidad para saber más menos porque yo quiero hacer esto a futuro muchachos yo no quiero analizar lo que pasó yo quiero ver cómo voy a hacer esto en 2021 entonces para poder saber cómo voy a hacer en 2021 tengo que conocer la confiabilidad de mi equipo porque así voy a saber más menos qué pasa si yo no hago ninguna falla me dice mire usted tiene todas estas fallas porque la confiabilidad a las 300 horas cae en un 50% entonces si hago tantas mantenciones en el año voy a tener esta X cantidad de fallas entonces tengo que tener conocimiento de mi confiabilidad tengo que conocer el MTTR tengo que saber cuánto tiempo me va a llevar la reparación de esto y voy a usar el MTTR histórico obviamente el que tengo hoy con todo lo que he reparado este equipo desde el 2015 hasta el 2020 para poder saber cómo voy a ir en el 2021 el MTBF lo voy a tener que conocer los costos de multa los costos de una intervención asociándolo a los repuestos que voy a tener que ir cambiando con toda esa información y un poquito más un poquito más de información yo voy a poder hacer esta proyección pero no para el 2020 sino que va a ser para el 2021 y para decir mira el 2021 necesitamos hacer 26 intervenciones en el año por ende como el año tiene 8.760 horas divídala por 26 y ahí te va a indicar cuál cada cuántas horas tendríamos que hacer esta intervención yo aquí estoy dando 26 pero ojo que aquí pudo haber sido mucho más porque no estoy hablando ahora en horas pero pierda el cuidado que en el momento que nos toque hacer este ejercicio el próximo que les toque hacer a ustedes este ejercicio el próximo semestre el próximo año ya justamente el 2021 ahí vamos a hacer ejercicio con hora con día con número de intervención porque acá bajito acá bajito no son días esto no son días estos son números de intervención ¿qué pasa si yo intervengo 10 veces mi equipo en el año con un mantenimiento preventivo? bueno voy a tener estos costos asociados por costos de intervención pero voy a tener estos costos asociados por costos por la falla si yo sumo los dos bueno me quedo mejor con este dato ni con este ni con este sino que la suma a mi vecino porque así puedo decir mira es mejor hacer 10 intervenciones ¿ya? que hacer 68 68 5 más acá y 68 y por acá ¿no? o es mejor hacer 15 intervenciones en el año ¿no? que hacer 46 intervenciones en el año ¿no? me estoy ahorrando más o menos unos 20 millones de pesos ¿no? que por un equipo llévenlo a toda su flota son bastante bastante ahorro ¿ya? y obviamente mi gestión se vería un peque ¿no? se vería ahí que sería una estrella de la gestión de mantenimiento ¿ya? si es que comprende cuándo intervenir los equipos y ahí obviamente va a aplicar toda ¿ya? los conocimientos que ha tenido hasta el momento no solamente de de hacer un buen plan de mantenimiento sino de los costos que es lo que muchas veces a usted lo lo van a a empujar para que entregue esa información ¿no? por más que entregue un muy bonito plan de mantenimiento el punto es cuánto sale y cuánto gano ¿ah? que no puede decir mira mi plan sale 20 millones ¿ya? pero no sé qué es lo que va a ganar si es que aplica esos 20 millones ¿ya? eh ¿qué gano con gastar estos 20 millones? eso entonces eso sería lo asociado a lo que me faltaba por ver para el tema propiamente tal de esa última parte que había quedado al debe ¿ah? que era de la introducción a la gestión de mantenimiento ¿ah? recordando también que tal como le había comentado ¿ah? eh entraron dos compañeros eh tal como le había comentado el día de hoy eh ya con eso damos el el siguiente paso para eh ver lo que nos queda ¿ah? que es la jerarquización algo se me quedó pegado el computador aquí está ¿ah? déme dos segundos ¿qué? este no esto ya entonces voy a dar una pequeña introducción a este tema ¿ya? eh vamos a dar una pequeña introducción a este tema y y vamos a tomar el break ¿no? para después comenzar ¿ya? de lleno con la temática del día de hoy que tal como les comenté ¿ah? estamos estamos 30 de noviembre ya tal como les comenté es la jerarquización de equipos y componentes críticos ¿ah? es muy importante eh reconocer que muchas veces mis equipos son tan robustos tan tan grandes que hacerme cargo de inmediato de todos los componentes ¿ya? eh sería una pérdida de tiempo y al perder tiempo estamos perdiendo dinero ¿ah? ¿por qué? porque llevaría que toda nuestra energía puesta en mejorar los procesos estamos justamente apuntando a los componentes o equipos que van a tener menos repercusión en el sistema y menos repercusión económica por ejemplo si alguien me dice profe yo tengo esta siguiente línea de proceso tengo un gran equipo luego aparece acá un equipo que se divide en dos líneas y ojo que el tamaño de estos equipos tiene que ver con la cantidad de capacidad que tiene aquí profe se lleva el 80% de la producción y aquí solo el 20% y usted me dice que este es su equipo crítico ¿por qué? porque tiene tres fallas más que este ojo hay que también involucrar todo el contexto un equipo crítico o un componente crítico no va a ser el más crítico solamente porque falla mucho entonces nunca espero que nunca se nos olvide que el riesgo riesgo o criticidad siempre va a ser la frecuencia de falla multiplicado por la consecuencia de la falla consecuencia de la falla entonces si nosotros tenemos la capacidad de encontrar la frecuencia de falla que eso me lo puede decir algo histórico una una base de datos un historial eso me lo puede entregar la frecuencia de falla cada cuantas veces falla en el año un equipo X pero por otro lado tengo que evaluar la consecuencia de una falla entonces el día de hoy vamos a comenzar con metodologías que son metodologías más cualitativas de cualidades posteriormente vamos a pasar a una etapa cuantitativa y cualitativa a la vez y por último una etapa cuantitativa para terminar con un un gráfico de dispersión logarítmica más conocido como el diagrama Jackknife que ahí usted va a poder llevar su quehacer su empresa y va a poder acá generar esa metodología para elegir el equipo crítico que tenga usted en su proceso y quizá hoy día no lo alcancemos a desarrollar el ejemplo propio de su equipo pero eso va a ser una tarea que vamos a estar prontamente a desarrollar porque así nos enfocamos con ese equipo y probablemente con ese subsistema o componente o ítem mantenible hablando del ítem mantenible que es la agrupación de piezas que conlleva una mantención y así podemos decir mira de todo este ítem mantenible que tiene mi equipo vamos a elegir estos dos porque son los que tienen mayor criticidad entonces muchachos la idea que en ese momento usted me desarrolle un diagrama un diagrama que sea totalmente cuantitativo mediante esta dispersión logarítmica pero también me genere un proceso cualitativo que muchas veces ayudan bastante en estos procesos y ojo las normativas asociadas en ninguna parte me dicen cuál es el que tengo que usar solamente me indica que sí hay que utilizar uno por ejemplo la ISO 55000 me dice que la empresa tiene que conocer su criticidad de su activo es más en su terminología le da importancia y habla de equipo crítico así que para darle ese apellido a un equipo tengo que conocerlo bastante bien entonces muchachos siendo la 8 con 4 minutos nos tomamos un break de 15 minutos volvemos a la 8 20 a la 8 20 volvemos y por mientras voy a voy a dejarlo así como está voy a dejar de grabar reanudar la grabación entonces tal como habíamos comentado vamos a analizar entonces la jerarquización de los equipos críticos y también componentes críticos pero también vamos a incluir vamos a incluir los modos modos de fallas que también pueden ser críticos por ejemplo si usted desea hacer un FMECA que es un análisis de modo de fallo sus efectos y criticidad tendría que asociar esta metodología para generar la criticidad de los modos de fallo porque no todos los modos de fallo van a tener la misma criticidad porque van a haber modos de fallo que tienen menos repetición hay modos de fallo que van a tener menos impacto y otros más impacto algunos modos de fallo pueden ser ocultos otros muy evidentes al operador etcétera entonces vamos a comenzar asociando lo que en primera parte será nuestra jerarquización la jerarquización es muy importante porque de alguna manera nosotros vamos a poder enlistar una serie una serie de activos que esté en nuestro proceso productivo voy a tener muchos equipos en mi proceso productivo algunos de ellos van a ser auxiliares otros van a ser parte fundamental del proceso independiente uno u otro tengo que meter a todos estos elementos bajo una metodología que me va a indicar cuál de esto es más crítico con otro ojo no porque sea un equipo auxiliar uno puede pensar que no va a ser un equipo crítico o porque mi componente es el componente más económico de todos los componentes que están en mi equipo por ejemplo una válvula de seguridad el costo en sí no va a ser muy alto pero en caso de que falle el impacto que podría traerme esa válvula de seguridad podría ser gigantesco podría ser más caro que el mismo equipo porque si es que no funciona en el momento que debe funcionar mi válvula de seguridad podría provocar una explosión que me lleve la falla no solamente y la destrucción no solamente del equipo propiamente tal sino que de varios equipos que están alrededor entonces cuando hablamos de jerarquización jerarquización nosotros tenemos que establecer algunos parámetros que vamos a tener que evaluarlos para decir si este equipo es más crítico que otro entonces vamos a buscar esta jerarquización según la importancia del funcionamiento de este equipo en el proceso o la importancia de este componente en este equipo en este sistema variables o variables a considerar o condiciones a considerar la frecuencia de las fallas si ambos equipos tienen el mismo impacto en el proceso pero este equipo ha fallado más que este obviamente el que ha fallado más va a ser más crítico ¿por qué? porque recuerde que la criticidad lo habíamos indicado antes de ignore break va a ser la frecuencia de falla por la consecuencia de falla entonces aquí tenemos por ejemplo la frecuencia de falla otro parámetro a medir es la producción ¿cómo me va a impactar la falla de un equipo en el proceso productivo que me va a terminar afectando la producción de mi producto o de mi servicio a lo mejor también estamos asociando un servicio no solamente un producto entonces ¿cómo podría afectar a la producción? a lo mejor no solamente piénselo en el punto de vista de que se detenga la producción sino también que puede ser que la producción se mantenga pero que los productos que va generando salgan con alguna falla con alguna deficiencia con algunos de los parámetros que me pide a mí el cliente el usuario y no le pueda dar respuesta porque no voy a cumplir con eso ¿cómo podría afectar al medio ambiente una falla de un equipo? ¿cómo podría afectar a la seguridad? y cuando hablamos de seguridad lo asociamos tanto a los trabajadores como también de las instalaciones instalaciones ¿no? podría ser que la falla de una cañería me repercuta en que va a fallar el estanque porque no va a estar llegando un elemento y va a hacer que se despresurice etc. tenemos que ver todo el contexto tenemos que ver que si un elemento contamina mucho me podría afectar el medio ambiente me podría afectar algo que aquí no está en este instante pero también cuando hablamos del medio ambiente está asociado también a la comunidad a la comunidad aledaña que si nosotros nos dedicamos a contaminar solamente vamos a tener una comunidad que en algún momento va a decir basta y nos va a exigir que generemos procesos de un trabajo limpio y no generando solamente contaminación una empresa tiene que ser un buen vecino y un buen vecino no es solamente una empresa que a final de año le entrega un par de regalos a las diferentes juntas de vecinos sino que tiene que ser una preocupación constante y en el día a día de aquello si se preocupa solamente de que al final de año regalamos un par de regalitos y con eso basta está totalmente equivocado por lo menos por lo menos lo que debería ser una organización una empresa es es tratar de ver lo que te dice la ISO 55000 habla de ser un buen vecino habla de la preocupación medioambiental otro parámetro que tenemos que establecer también son los costos operacionales los costos de mantenimiento cuando podría provocarse una falla por ejemplo si falla mi equipo A a comparación del equipo B el equipo B es mucho más costoso va a tener un impacto en los costos mucho mayor pero eso no significa de inmediato que la criticidad del equipo B sea mayor que el equipo A a lo mejor el equipo A cuando falla y falla más seguido afecta la seguridad de los trabajadores y por lo mismo en el riesgo riesgo o la criticidad el equipo A es el mayor mayor de todos es el que está sobre todos los demás entonces muchachos no solamente hay que asociar un parámetro sino que es una serie de parámetros para poder seleccionar el equipo crítico que nos traería mayor impacto en nuestros procesos y en nuestra planta entonces recuerde también que en algún momento yo le hablé de una ISO asociado a la gestión de riesgo que era la 31001 que podría revisarlo porque ahí de alguna manera también te entrega lineamientos para poder determinar el riesgo que tiene cada uno de los activos pero en síntesis cuando hablamos de un equipo crítico hablamos del riesgo recuerde que era el riesgo era la incertidumbre de lograr los objetivos eso es el riesgo y los objetivos que tiene una empresa los objetivos organizacionales siempre hay que tenerlo ahí marcado porque hacia allá vamos eso tenemos que cumplir y si yo afecto el medio ambiente ese objetivo se podría ver menoscabado o hasta el no cumplimiento de un objetivo estratégico asociado también a la seguridad en muchas ocasiones muchas empresas ponen misiones y misiones asociado con ser una empresa con responsabilidad frente a sus trabajadores de ir disminuyendo los accidentes la fatalidad etcétera obviamente si la política la política de una empresa apunta para allá y si sus objetivos estratégicos apuntan a a mejorar a mejorar los temas de seguridad de los trabajadores cuando nosotros tengamos que hacer este cuadrito que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando esta conversación en jerarquizar un equipo frente a otro nosotros nosotros podemos también ir dando diferentes ponderaciones diferentes ponderaciones a cada uno de ellos no tengo por qué darle la misma ponderación al valor del equipo que también puede ser un parámetro a utilizar no tiene por qué ser la misma ponderación que el personal que la seguridad del personal por ejemplo este podría tener un 25% de importancia y este puede ser a lo mejor un 10 o un 5% el medio ambiente a lo mejor puede ser un 20% la frecuencia puede tener otro un 15% la flexibilidad operacional apunta a la facilidad de reparar una falla de alguna manera está totalmente asociado al MTTR y a lo mejor aquí la flexibilidad me dicen no esta flexibilidad tiene un 10% ahora ¿quién de estos porcentajes muchachos esos porcentajes pocas veces están establecidos en una empresa son pocas las empresas que han establecido estas ponderaciones hay algún ejemplo que uno los puede usar que son ejemplos clásicos y muy utilizados pero en el día de que usted empieza a trabajar con su proyecto de título usted puede tomar lo que dice las políticas de su empresa los valores la misión la visión y con eso hacer ese análisis y eso lo va lo va a describir en su trabajo de título describe esa situación en su trabajo de título y usted dice bueno después de haber hecho un análisis de concerniente a la seguridad o sea a la visión a la misión a los objetivos estratégicos a los valores de la empresa le vamos a dar el mayor porcentaje a la seguridad esa ponderación máxima va a estar asociada a la seguridad de los trabajadores pero eso lo tiene que ir analizando y lo tiene que traducir a un trabajo en donde los profesores puedan decir ah este muchacho hizo el análisis de de su el análisis macro de su empresa y lo llevó finalmente a algo más micro que fue para desarrollar ¿ya? este trabajo mejor muchachos hasta es una muy buena idea si es que alguien de ustedes dice profesor en mi empresa no hay nada de esto no trabajan con temas de criticidad es más siempre se hablan de los equipos críticos pero nunca han establecido ahí usted tiene un trabajo de título asociado a la a un estudio de de jerarquización de equipos críticos en un proceso en una planta de una empresa X puede hacerlo sin ningún problema ¿ya? entonces para fortalecer lo que hemos comentado anteriormente la criticidad de los activos la criticidad de los activos exactamente don Felipe don Luis Felipe disculpen me dice si esta ponderación se realiza tras evaluar los antecedentes de la empresa ¿correcto? se evalúa no tanto con los históricos sino que se evalúa con lo que estoy viendo yo a futuro que es lo que quiere la empresa a futuro por ejemplo la empresa su estrategia de aquí al 2030 es bajar las emisiones de CO2 para ser una empresa clase B entonces obviamente a la variable o al parámetro de medio ambiente va a aumentar el porcentaje ¿no? si una empresa ha tenido conflicto la última década con sus sindicatos debido a que no ha habido una preocupación en el tema de la seguridad de los trabajadores ¿no? obviamente usted va a tener que traducir toda esa problemática y llevarlo a dar una mejor ponderación al tema de la seguridad ¿no? o si una empresa ha visto menoscabado ¿ya? sus utilidades durante los últimos dos años también podemos decir ya ahora la preocupación va a estar más asociada a los costos de mantenimiento más que otras cosas ¿no? por ende ojo que esta temática de generar ¿ya? de cierta forma sería arbitraria pero se defendería correcto correcto y normalmente más que arbitraria es un tema de acuerdo porque esto ya usted igual debería desarrollarlo mediante un trabajo con no de manera individual debería desarrollar ahí si es que puede participar alguien encargado recurso humano prevencionista la jefatura sería ideal entonces como le estaba comentando como le estaba comentando la manifestación ¿ya? del manejo del riesgo tiende a ser de forma particular entonces es este reconocimiento que poseen los activos y su importancia en el proceso productivo que nos van a presentar las vulnerabilidades que puede tener estos activos en la organización y por consiguiente y por consiguiente ojo no necesariamente el equipo crítico es el equipo más costoso ¿ya? no siempre es así ¿no? y quizás en muchas ocasiones puede ser un equipo auxiliar y ese va a ser un equipo crítico ¿no? y si para una empresa A el equipo crítico es este equipo no tiene por qué ser para la empresa B ¿ya? que hacen el mismo proceso pero con diferentes contextos operacionales a lo mejor para esta planta el equipo crítico es otro ¿no? la criticidad considera entre algunos valores los riesgos de falla o la falta del desempeño del activo el valor del capital la seguridad del personal el medio ambiente la eficiencia la flexibilidad características que finalmente puedan reflejar lo que quiere entregar a la comunidad la organización la organización de alguna manera también quiere tener una cara visible ¿ya? con 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 la comunidad aledaña con su inversionista ¿ya? Estos aspectos deben ser evaluados y ponderados para determinar la criticidad del activo y poder jerarquizarlos ¿ya? La la primera metodología que vamos a ver es una metodología que solamente se las recomiendo en caso de que tenga muy poca información ¿ya? tenga muy poca información y si también puede ser para una planta nueva ¿ya? pero si ya es una empresa consolidada y hay un cierto tema de información que quizás le es difícil llegar a esa información pero no imposible los profesores le van a exigir que haga todo lo posible para tener esa información y por ende tendría que utilizar la siguiente metodología que vamos a ver el día de hoy ¿ya? Muchos activos tienen un valor bajo comercial ¿ya? y pertenecer de manera indirecta al proceso productivo como lo he comentado puede ser un equipo de apoyo un no no está dentro de la cadena del valor de su proceso ¿ya? pero podría poseer un potencial para ocasionar un alto impacto en caso de que falle ¿ya? y ahí está por ejemplo las válvulas de alivio de seguridad ¿ya? o a lo mejor un sistema contra incendio a lo mejor usted dirá no en un edificio ¿ya? lo más crítico el ascensor después sería el sistema de la piscina ¿ya? el sistema de bombeo ¿ya? el sistema de hidropack para mantener agua en las viviendas el generador y alguien te dice ¿y qué hizo con la el sistema de contra incendio? no eso lo dejé de lado porque como no se usa mucho y no escucha digamos tres años y no ha habido ningún incendio pero la criticidad que tiene y es más los usuarios ni se dan cuenta si ese sistema está bueno o está malo lamentablemente esos esas son fallas ocultas que lamentablemente nos vamos a percatar de que están en buen o en mal estado una vez que fallan y probablemente va a ser demasiado tarde muchos de ellos entonces para ordenar nuestra idea cuando tal como me preguntaba don don luis felipe para poder generar una jerarquización de lo activo de alguna manera tengo que tener previsto los objetivos que tengo como área de gestión de mantenimiento y quienes son los responsables que van a participar en este trabajo de jerarquización porque aquí van a haber muchos interesados en participar pero tenemos que saber quiénes son los responsables reales y por ende ellos tienen que darnos la última palabra de estas ponderaciones por ejemplo en otras ocasiones no en otras ocasiones si quiero una metodología totalmente cuantitativa yo voy a entregar valores y resultados pero si voy a trabajar con una metodología un tanto cualitativa o cuanticuali necesariamente tengo que ver quiénes son los responsables que me van a dar el ok para decir que lo que estoy asumiendo es lo correcto y siempre reflejando la gestión los objetivos de nuestra gestión de mantenimiento y probablemente alguien puede decir profe puedo ver más arriba por ejemplo los objetivos los objetivos de la gestión de activos sí también y puedo ver los objetivos estratégicos correctos mientras más arriba vaya más va a ser más factible de que los profesores le digan ah el análisis que usted hizo estuvo totalmente en lo correcto y este y estas ponderaciones que usted dio son totalmente asociadas a lo que se espera entonces una vez que nosotros empecemos a recopilar las informaciones de los diferentes activos presentes en nuestro proceso porque vamos a tener muchos muchos activos insisto son variados y uno no se debe hacer un juicio previo no trate de no pensar a este equipo si o si va a quedar crítico eso es lo peor que uno puede hacer dejemos que la metodología trabaje y posteriormente vemos si teníamos nuestra corazonada fue afirmativa o no entonces muchachos una vez que usted una vez que usted haya hecho este análisis de criticidad van a quedar algunos equipos con una alta criticidad y otros con una baja criticidad normalmente una gran mayoría cree que por ser un equipo con baja criticidad no hay que hacerle nada ya que el trabajo y que haga su trabajo su labor pero no le desarrolle ninguna activa de mantenimiento y eso está errado lo que hay que hacer ahí es mantener mantener lo que se ha hecho mantener lo que nos dijo el fabricante mantener lo que nos ha indicado nuestro proveedor es mantener es seguir haciendo lo que hemos hecho pero no significa que por ser de baja criticidad no desarrollemos ningún mantenimiento eso está malo en cambio a los que nos dan una alta criticidad y ahí donde vamos a hacer el corte también tiene que ver con las políticas de mantenimiento para saber mira estos van a ser los equipos críticos estos los semigríticos y estos los no críticos pero los que queden en una alta criticidad los vamos a tener que ordenar de mayor a menor espero porque hay otra metodología que no me gusta mucho pero que lo aglomera en tres clases en una clase A B y C y esa metodología te indica mira con los C sigue manteniendo y sostiene lo que se ha hecho con el mantenimiento que entregó el fabricante aquí el B hace de algunos ACR busca fallas y acá en el A implementa un mantenimiento central la congelidad un análisis de modos de fallos a esto le dan mucha importancia pero el problema aquí te van a quedar una enormidad de equipo y no sabes cuál de esos equipos es más crítico entre ellos esta es una metodología cualitativa no es la ideal pero si no tengo nada hay que desarrollarla que va a ser la primera metodología que vamos a ver el día de hoy pero si los tengo en listado puedo seleccionar el que me dio mayor puntaje y a ese muchachos le vamos a aplicar entonces las diferentes metodologías de mantenimiento que vamos a ver a través de la carrera por ejemplo un RCM un mantenimiento a condición un poder hacer un FMEK la implementación de un TPM dando inicio con algún equipo hay diferentes metodologías que todas ellas requieren de decir ya con cuál parte porque la idea es que si yo voy a partir y voy a gastar dinero voy a gastar recursos voy a gastar tiempo espero que el generar este gasto energético me traiga mejores y mayores beneficios y finalmente generamos propuestas de tareas de mantenimiento para llevarla a esta cadena que les había comentado anteriormente asociando el modo de fallo a la apertura de una orden de trabajo y etc entonces acá tengo un ejemplo que espero que se abra y no se abrió de menos segundos para volver a abrirlo esto control ahí sí entonces lo voy a compartir de inmediato este es un artículo que tal como alguien me indicó en algún momento en esta clase no sé si fue este paralelo o el otro parece que fue un estudiante del otro paralelo me decía que su sueño y su idea de generar alguna investigación en algún momento o alguna publicación y y los que han hecho más de alguna oportunidad y han visto planes de mantenimiento o han desarrollado algún plan de mantenimiento la idea no es descabellada porque van a tener las herramientas espero que algunos de ustedes tengan el tiempo también pero y si tiene ambas yo creo que podría generar un un trabajo entretenencia un trabajo de título con un fin también de poder generar un artículo publicable le iría bastante bien y así puede reforzar su currículum y sería muy distinto que usted va va a salir a trabajar a un ambiente laboral en donde esperan de usted que sea lo mejor de lo mejor y si usted dice mire yo he presentado mi trabajo en dos seminarios oye se van a pelear la empresa entonces este este trabajo de este artículo tal como indica acá trata de brindar la mejor toma de decisión en el mantenimiento y como parte primero jerarquiza los activos según su dificidad y se van a dar cuenta que hoy día nosotros vamos a dar el primer paso y vamos a poder desarrollar esto aquí hace un poco de historia de análisis bibliográfico de los diferentes comentarios y y y algunas definiciones que hicieron algunos eh académicos algunos especialistas ¿ya? algunos profesionales del área ¿ya? mire por ejemplo estos tipos de fallas evalúan criterios como seguridad ambiente costo de operación y mantenimiento tiempo de reparación continuidad operativa calidad frecuencia de la falla entre otros obteniendo expresiones matemáticas específicas ¿ya? para cada organización dependiendo de sus objetivos ¿ya? eso ya se dijo en 2016 ¿no? bastante reciente y genera ¿ya? entonces una expresión matemática como había acordado ¿ya? en donde va a generar un indicador de criticidad ¿ya? este IC es un índice de criticidad ¿y cómo lo asocia? lo asocia a una frecuencia de falla multiplicado por una consecuencia de falla lo mismo que le comenté cuando dimos inicio a esta clase ¿ya? frecuencia de falla por la consecuencia de la falla ¿ya? hay que generar tablas ¿ya? y este va a ser el trabajo que usted va a desarrollar este trabajo de generación de criterios ¿ya? y por cada criterio un valor ¿ya? por ejemplo si su equipo ¿ya? tuvo menos de una falla en el año le va a dar un valor de 1 pero si tuvo 10 fallas en el año usted no le va a dar un valor de 10 sino que lo va a buscar acá y va a decir ah mira estas 10 fallas por año están entre 2 y 12 ah por ende le voy a dar un valor de 2 a esta metodología muchachos la llamamos una metodología cuantitativa y cualitativa porque tomamos algunas expresiones y algunas definiciones y algún análisis cualitativo y lo tratamos de llevar a un elemento cuantitativo para poder jerarquizarlo con estos valores ¿ya? entonces acá este artículo continúa describe lo que son las frecuencias de falla luego separa lo que es la consecuencia de la falla ¿ya? teniendo en cuenta siempre lo que era la seguridad la producción ¿ya? los costos los tiempos que se van a ver amenazados tanto en la operación o los tiempos de reparación ¿no? aquí todos tienen el mismo porcentaje cuando hay una ponderación alguien puede decir profe yo me gustaría asociar más un porcentaje para que tener ahí una ponderación porque le quiero dar más importancia a la seguridad bueno lo puede desarrollar ¿ya? siempre y cuando tal como comentaba eh Luis ¿ya? que sea avalado por alguna visión organizacional ¿ya? entonces la primera te pregunta ¿cómo impacta a la producción? habla de porcentajes que se podrían ver afectados en caso de que este equipo falle ¿ya? nuevamente lo llevamos a valores la el tema de la seguridad también ¿ya? ¿qué pasa si ocurre una falla con este equipo puede generar alguna lesión o algún trabajador? bueno ahí también ¿ya? si lesiones de incapacidad parcial o permanente mayor de 30 días le da un factor de 4 aquí no habla ninguna parte de que pueda provocar un accidente fatal en en algunas eh análisis de criticidad lo asocian y lo indican que este equipo puede generar un accidente fatal y le dan un valor obviamente un poco más mucho más ¿ya? la ponderación asociado a los costos ¿ya? de reparar normalmente aquí hablamos de los costos de mantenimiento correctivo ¿ya? siempre hablamos de los costos de reparación cuando utilizamos el análisis causa raíz dejamos de lado los costos de mantenimiento preventivo los asociamos más a los costos de mantenimiento correctivo ¿ya? aquí están los tiempos de reparación o algunos también hablan de la flexibilidad operacional entonces tenga ese cuidado que muchos libros y muchas de estas matrices hablan de la flexibilidad operacional pero finalmente es el tiempo de reparación eso es lo que habla la flexibilidad que tan rápido ¿ya? el área de mantenimiento va a dejar puesta en marcha el equipo nuevamente después de ocurrido un un daño una falla y obviamente si este tiempo es mayor el impacto va a ser obviamente mucho mayor ¿prende? quiero tener mi equipo por un tiempo acotado ¿ya? por un tiempo acotado ¿ya? detenido aquí están los tiempos de operación que también nos habla acá y pregunta sobre los tiempos de operación y finalmente ¿ya? asocia en una columna ¿ya? la frecuencia 1, 2, 3, 4 que si yo tengo 10 fallas en un año no significa que tengo que buscar aquí un 10 ¿ya? que podría tener 50 entonces tendría que tener 50 hacia arriba no ¿ya? significa que ese 10 ¿ya? ese 10 corresponde a acá ¿por qué? porque habíamos dicho que entre 2 a 15 fallas ¿ya? al año usted le iba a dar un valor de 2 ¿ya? como si usted tuviese 70 fallas usted no le va a dar 70 sino que le va a dar por ahí un 4 ¿no? luego la consecuencia ¿ya? podría ser que eran 5 ítems ¿ya? sobre consecuencia ¿ya? aquí están los 5 ítems ¿no? aquí está ponderación de el tiempo como se vería el tiempo de operación afectado el tiempo de reparación los costos ¿ya? la seguridad y el impacto en la producción son 5 ¿ya? o sea al ser 5 ¿no? acá voy a iniciar con 5 ¿no? con 5 aquí aquí parte con 5 y recuerde que el máximo de cada uno de ellos era 4 o sea 5 por 4 20 ah entonces este fue el que el que podría ser el mayor mayor podría llegar a 20 como consecuencia y ahí usted lo empieza a estructurar algunos como baja criticidad ¿no? otro media criticidad ¿ya? y otro alta criticidad normalmente y y yo obviamente sugiero lo siguiente ¿ya? que para todos los elementos que estén dentro de esto usted trabaje con colores más sanos ver que están rojos o algo ¿ya? de inmediato usted va a llamar la atención y decir oye esto ¿qué pasa con esto? son tan tan rojos son peligrosos más que peligrosos son riesgosos para su operación para su empresa para su organización ¿ya? y los verdes no los verdes significa que no tiene una criticidad tan alta ¿no? y yo con estos equipos me voy a encargar de mantener lo que hemos estado haciendo no me voy a dedicar a generar nuevos proyectos de mejoramiento a estos equipos de baja criticidad sino que todo mi esfuerzo va a estar acá ¿ya? porque recuerde que usted tiene una en una empresa que tiene pocos recursos para su área ¿ya? por ende por esos pocos recursos usted va a hacer maravilla y si hace maravilla usted va a sobresalir obviamente en su quehacer luego y esto lo vamos a ver ya cuando empecemos por ejemplo el RCM analizar los modos de fallo ahí están los modos de fallo vamos también a hablar de la función las fallas funcionales las causas de la falla y ellos siguen a cabo este artículo ¿ya? después habla de algunos indicadores habla de cómo encontrar el asociado al alfa al beta usando whiteboard ¿ya? tratando de encontrar los parámetros asociados aquí por ejemplo usa la función gamma ¿ya? ya obtuvo beta por ejemplo pero si usted revisa esto se los voy a subir no lo aplica solamente indica esas ecuaciones ¿ya? y finalmente lo que más repercutió ¿ya? entrega un listado y aquí está el índice de criticidad aquí está ahí está el índice de criticidad 57 54 y acá bajito 14 ¿ya? aquí hizo el corte aquí hizo el otro corte hizo el otro corte teniendo elementos con bajo índice de criticidad medio índice de criticidad y alta índice de criticidad ¿ya? entonces ¿ya? ahí obviamente el trabajo se debería enfocar en la extrusora ¿ya? y y por lo menos las extrusoras son del mismo fabricante o sea si genero un plan de mantenimiento a esta extrusora va a ser más fácil copiarlo ¿ya? y hacerle alguna obviamente alcance porque a lo mejor esta es de X capacidad y esta un poquito mayor pero los componentes se parecen son más de alguna o sea no usan los mismos componentes y así también lo podemos usar para generar una buena planificación y una buena programación de mantenimiento ahí está la extrusora ¿ya? hay fotografía ¿no? se habla después de cada ítem mantenible mira ahí está nuevamente el ítem mantenible ¿ya? de cada uno de ellos ¿ya? y en sus diferentes niveles para ir encontrando hasta las piezas ¿ya? y todo esto lo sube en un software ¿ya? aquí hace el análisis FM FM MECA ¿ya? aquí entrega algunos datos de un software que tampoco lo lleva y hace las discusiones finales las conclusiones y sería ¿ya? ese es un artículo que de alguna manera yo puedo decir que he visto muchas veces algún trabajo de título ¿ya? más completo que ese ¿ya? pero para que tenga ese ese bichito que que quiero que le quede de que lo que usted va a hacer ¿ya? a partir de de este semestre que muchos de ustedes ya me han me han escrito y hemos hablado con algunos de que están tratando de de idear su su tema de trabajo de título ¿ya? lo invito a a a a a solamente ese trabajo de título ¿ya? vayan un poquito más allá como cuando el típico consejo que le dan los profesores que dicen estudien no no para la nota sino que para que aprendan pero finalmente también va dentro de un contexto donde ustedes lo tienen que evaluar y calificar ¿ya? aquí siento que también ustedes deberían tener otra visión ¿ya? para que traten de generar algo así entonces el primer modelo ¿ya? que vamos a analizar es un un modelo de criticidad que es solamente cualitativo yo le había comentado usted anteriormente que no me gusta mucho este este modelo ¿ya? porque tiene muy poca objetividad es muy subjetivo ¿ya? es demasiado subjetivo ¿ya? y es poco eficiente ahora para desarrollar esto necesito siempre la consulta ¿ya? de la opinión de expertos ¿ya? de expertos tanto en las temáticas técnicas de seguridad económica ¿ya? ¿qué se hace acá? usted tiene un listado de todos su activo ese listado usted lo puede empezar a generar ahora ¿ya? ese listado usted lo puede encontrar en algún software que trabaje la empresa busca ahí que me entregue un listado de los activos ¿ya? te lo va a entregar ¿no? o va a tener que ir de máquina a máquina realizando un levantamiento de este equipo ¿ya? así que ahí vea usted ¿ya? cuál 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 le va a cuál proceso ¿ya? va a tener que seguir para tratar de tener esto clarito de aquí al próximo año por ejemplo usted tiene 20 activos ¿ya? 20 activos usted va a tomar entonces el primer activo y va a hacer la siguiente pregunta va a decir mira cuando falla este equipo ¿podría afectar la seguridad de los trabajadores? si usted dice mira ¿podría llegar a afectar ese equipo? este equipo uno que nosotros habíamos analizado acá pasa directamente a ser un equipo de clase A ¿ya? luego toma el segundo equipo y hace la pregunta ¿este equipo cuando falle ¿podría afectar la seguridad de sus trabajadores? sí afecta totalmente nuevamente tiene otro equipo en clase A luego va a poner el tercero y ahí usted dice no este este no afecta entonces baja pero si podría afectar el medio ambiente si podría afectar ya clase A luego por el cuarto por el quinto por el sexto ¿ya? y algunos ¿ya? algunos van a llegar hasta acá van a decir ah no voy aquí no no afecta tanto los costos medianos en mediano la reparación a clase B pero es el problema que yo les comentaba que usted va a tener una cantidad X ¿ya? de equipos en clase A no va a poder decir dentro de estos 15 equipos que me quedaron en clase A ¿con cuál de ellos parto? ¿cuál es más crítico? idealmente sería partir con todos ¿ya? pero eso es imposible ¿ya? tenemos pocos recursos tenemos poco tiempo en nuestra empresa y es más si es que lo pretendo hacer un trabajo de título tengo poco tiempo para desarrollar este trabajo de título para los 15 equipos que quedaron aquí en clase A porque si no tendría que hacerse cargo de esos 15 y ahí de inmediato va y cancela unos dos semestres más porque no le va a dar el tiempo para poder titularse y terminar su trabajo de título ¿ya? si es que toma la decisión de hacerse cargo de todos los equipos críticos mediante este proceso ¿no? entonces es una un modelo de criticidad que es para empresas que están iniciando ¿no? para empresas que tengan poca información ¿no? poco histórico ¿no? o desillanamente para plantas nuevas ¿no? y aquí sí siempre este análisis tiene que ser realizado mediante especialistas gente profesionales que hayan tenido mucha experiencia con estos equipos ¿no? y acá nuevamente si usted tiene un listado de equipos bueno pregunta por el primer equipo y pregunta si afecta o no al medio ambiente si la pregunta o disculpe si la respuesta es que va a afectar el medio ambiente inmediatamente pasa a ser un equipo A ¿ya? luego seguimos en el mismo orden preguntamos medio ambiente preguntamos seguridad preguntamos si este equipo cuando falla podría afectar la calidad de tu producto ¿ya? si es que sí pasa directamente a un equipo A ¿ya? si no nos vamos acá a si afecta el tiempo de trabajo si afecta el tiempo de entrega si puede afectar la confiabilidad o si afecta la mantenibilidad si para el último es no 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 tenemos un equipo C y un equipo C ¿ya? un equipo C un equipo B un equipo A ¿qué es lo que hacemos? ¿ya? ¿qué es lo que podemos hacer con estos tres tipos de clasificación? bueno si un equipo C tal como lo habíamos indicado anteriormente la idea es mantener lo que hemos estado haciendo es sostener ¿ya? lo que nos entregó el fabricante ¿ya? ahora sí podemos generar quizá unas pequeñas mejoras como por ejemplo oye este equipo que está como no crítico ¿ya? porque la consecuencia es muy baja pero igual nos dio una alta crisis una alta nivel de falla porque falla muy repetidamente ¿ya? generemos a esas fallas repetitivas un análisis causa raíz ¿ya? ahí está generemos un proceso de análisis causa raíz para ir determinando qué es lo que origina esta falla repetitiva y a lo mejor es solamente un rediseño de una pieza pequeña ¿ya? pero hasta ahí llegar ¿ya? hasta ahí llegar ahora con los equipos B es garantizar la disponibilidad del equipo aquí nos tenemos que lograr que nuestro equipo no aumente su indisponibilidad porque me va a afectar el proceso por ende voy a evitar nuevamente los fallos repetitivos mediante el análisis causa raíz vamos a mejorar los planes de mantenimiento vamos a analizar cuáles han sido sus historiales de fallo vamos a ver cómo han sido las actividades de mantenimiento preventivo que nos indicó el fabricante y cómo la estamos llevando a cabo vamos a analizar ese trabajo de la ejecución de las tareas de mantenimiento vamos a hacer una revisión constante y sistemática de este plan de mantenimiento para tratar de mejorarlo vamos a tratar de estandarizar tanto la operación como el mantenimiento y vamos a generar alguno análisis del diseño para ver si podemos generar algún rediseño con el fin de bajar esta cantidad de fallas en lo que está en nivel A a eso ya estamos pensando en generar el FMECA que es el análisis de modo de falla sus efectos y la criticidad ahí viene su nombre FMECA el análisis de modo de fallo y su efecto y criticidad el RCM ahí aplicamos el RCM usted no puede en un trabajo de título decir mira el equipo que me dio me quedó en una clase C con la más baja criticidad pero igual voy a hacer un RCM porque vamos como como profesor en guía si a usted le permite hacer eso uno va a hablar muy mal de su profesor guía porque está gastando tiempo en algo que no va a encontrar los beneficios va a ser más el gasto económico que los beneficios el costo va a ser mucho mayor y ojo no estoy diciendo entonces que que porque un equipo tenga una baja cantidad de falla pero una alta consecuencia usted no haga nada totalmente contrario si recuerde que usted puede tener un equipo con una poca frecuencia de falla pero una alta consecuencia y eso lo va a categorizar como un equipo crítico entonces ahí usted va a decir ya este equipo voy a generar entonces un plan de mantenimiento central en la confiabilidad para mantener ahí a resguardo porque este equipo si llega a fallar que falla poco pero si llega a fallar me afecta la seguridad de los trabajadores el medio ambiente bla 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 todas las consideraciones que habíamos hablado anteriormente entonces ese de alguna manera es una metodología totalmente cualitativa y aparte nos faltó aquí nuevamente el análisis de puntos débiles asociado a la revisión de los fallos repetitivos mediante análisis causa raíz y también en caso de que sea establecido una metodología de mantenimiento centrado en la confiabilidad también podemos permitirnos ir revisando estos procesos este FMA este RCM etc. para los que tengan dudas este FMA es prácticamente el FMK pero sin esta parte sin la criticidad entonces igual es bueno que apliquen el FMK porque también es sano medir la criticidad de los modos de fallo yo les dije en un inicio cuando trabajemos con estos análisis de criticidad tienen que estar al tanto de qué equipo qué componente es crítico pero también cuáles son los modos de fallos críticos ya otro modelo otro modelo de criticidad es es un modelo es cualitativo cuantitativo a la vez cumple con ambos entonces aquí sí los datos nos va a dar un poquito más de objetividad y estos datos que son datos objetivos muchos de ellos tenemos que tener la capacidad de cuantificarlo o sea estos datos cualitativos tenemos que transformarlo en datos cuantitativos y esto es lo que vimos por ejemplo en el artículo que les presenté recién entonces el riesgo el riesgo o criticidad va a ser la operatoria entre la frecuencia de falla multiplicado por la consecuencia de falla y la frecuencia de falla tiene que ver con la cantidad de falla en un tiempo determinado sería muy importante que sea por lo menos un año por lo menos si fuese más ideal pero por lo menos que tengamos un año de información la consecuencia la consecuencia en este caso es otra metodología porque otra técnica más que otra metodología otra técnica porque porque en el que vimos anteriormente se sumaba el impacto en la operación sumaba la seguridad sumaba los postos sumaba los tiempos de operación sumaba los tiempos de mantenimiento era solamente suma aquí no aquí me dice que el impacto operacional con la flexibilidad operacional que es el tiempo para reparar una falla eso todo lo tengo que multiplicar y de inmediato usted va a decir ah entonces difícilmente vamos a llegar a la consecuencia hasta 20 porque en el ejercicio o en el ejemplo que mostró el profe era por cada tablita el máximo era 4 y como teníamos que sumar que eran 5 tablitas ah 4 más 4 más 4 más 4 más 4 era el máximo aquí no aquí ya va a ser más alto y por lo mismo tengo que ver bien cuál sería mi número máximo para decir mira esta tabla puede llegar hasta 50 profe usted calculó mal y no puede llegar a 70 bueno hago el cambio y corrijo es el cuidado que usted tiene que tener también para que cuando genere esta matriz de riesgo no vaya a ser que usted haya puesto aquí 50 y te den valores 70 85 y donde los dejamos eso es una mala práctica tiene que tener ese cuidado que lo he visto en más de algún trabajo en donde menos mal que nosotros como profesores cuando usted entrega un trabajo de título hay dos profesores más que lo revisan y se preocupan de esos detalles los costos de mantenimiento correctivo tenemos la seguridad el ambiente higiene aquí el SAH y los costos de mantenimiento e insisto dejo ahí establecido costos de mantenimiento correctivo aquí no entra en el análisis los costos de mantenimiento preventivo solamente correctivo y también aquí una matriz en una parte roja que sería un elemento crítico si es que queda ahí un semicrítico y un no crítico podríamos tener un equipo que tenga el máximo de frecuencia de falla por ejemplo le dio 4 pero en consecuencia le dio 8 la consecuencia de este equipo la consecuencia de la falla es muy baja por lo mismo va a quedar acá en este nivel va a quedar como un equipo semicrítico entonces justamente ese era el equipo que iba yo estaba pensando en desarrollar el plan de mantenimiento en mi trabajo de título ¿sabe qué? mejor busque otro equipo porque si usted elige este equipo probablemente le va a quedar muy bien su plan de mantenimiento como procedimiento porque usted conoce muy bien el equipo pero la repercusión económica después no va a tener como defenderlo quizás va a generar un plan de mantenimiento que le va a costar 3 millones de pesos pero el beneficio con suerte va a llegar a 250 mil pesos y eso no es defendible o sea está haciendo un trabajo de título que es solamente para dejarlo enmarcado y guardarlo y eso no es la idea de un trabajo de título un trabajo de título como la aplicación en una empresa con aporte a la empresa ahora si fueran investigaciones y otras cosas y ya podemos darle otra vuelta y es que profe yo quiero hacer un tema de análisis de las diferentes metodologías que hay en el mercado para analizar la criticidad de los equipos por ende mi trabajo de título no está enfocado tanto en una empresa específica sino que en un tema de investigación tenga un profesor guía que lo oriente y que pueda llevar ese trabajo que es más de investigación pero no tanto como un trabajo de título ahora ahí va a ser como usted y su profesor guía van a tratar de transformar ese trabajo de investigativo en un trabajo de título para que usted pueda salir titulado también pero ahí va en la conversa en esta afinidad también y que tenga con su profesor guía es muy importante que su profesor guía tenga los conocimientos de la temática que usted va a elegir pero también que exista esa esa comunicación fluida y también que se lleven bien si usted tuvo algún problema y siempre lo hicimos si tuvo algún problema con algún profesor no sé porque hoy día termina la clase y se queda conmigo discutiendo y yo le digo desde ya hoy sabés que después de esa discusión ya ni tú ni yo quiero saber del otro así que ¿para qué me voy a elegir como profesor guía? elige algo que tenga una mejor comunicación no significa que yo no pueda establecer una discusión y una conversación sino que me he enfrentado y que usted piense de mí diga no, el profe Valde con él ya no se puede hablar ya teniendo eso yo te digo de inmediato mejor busca otro profe por más que a lo mejor el otro profe era el más entendido de la materia pero no vaya a avanzar mucho de mi recomendación a lo mejor puedo estar totalmente equivocado y eso vívalo usted pero aquí yo trato de darle mi mi punto de vista entonces para para no no perdernos con con cada uno de estos ítems teníamos la frecuencia de falla que indica la cantidad de fallas que posee cualquier equipo en un tiempo determinado y ahí yo le voy a ir dando valores a continuación vamos a ver un ejemplo para que se le haga más fácil el entendimiento tengo el impacto operacional el impacto operacional es cómo se ve reducida la capacidad de producción de mi proceso productivo si es que me falla este equipo si me falla este equipo que es el cuello de botella me detiene el 100% de la producción voy a darle el número más alto a este equipo que era mi cuello de botella si este equipo que tengo acá no profe hace 3 años la empresa decidió no tener cuello de botella y compró 2 equipos más entonces tiene equipo en stand-by entonces si falla no va a afectar el proceso porque ya tiene equipo en stand-by o profe si falla ese ese armero detiene el proceso productivo en un 25% porque se ha trabajado con esto para que no me afecte al 100% y me detenga todo el proceso es como los estos files que existen en la minería o los acumuladores de energía si tuviese un equipo que por ejemplo un sistema hidráulico que manejo mi equipo de alto tonelaje imagínense que con todo el ambiente y los diferentes riesgos que hay en una planta minera imagínense que esos camiones de alto tonelaje tuviesen una falla en el sistema hidráulico y eso le permitiría no operar el volante y la dirección al operador estamos haciendo demasiado crítico un equipo que podría llevar hasta una falla catastrófica por ende generamos acumuladores y estos acumuladores mantienen la presión para que en caso de alguna falla nosotros podamos utilizar estos acumuladores en ese periodo es lo mismo de alguna manera un stockpile si el proceso llega en los camioncitos cargan el chancador el primario y ahí hay un material que se va al proceso pero hay otro porcentaje que lo llevamos al stockpile para que cuando necesitemos desarrollar un mantenimiento preventivo al chancador primario o a un molino etcétera tener siempre material en reserva porque así yo me enfoco en hacer la mantención que me dura dos horas al mantenimiento al chancador primario por ejemplo que lo hago una vez cada cinco días pero al detenerlo por dos o tres horas este chancador no detengo el proceso ¿por qué? porque tengo material acumulado que voy inyectando al proceso esos han sido obviamente y hay estudios se hacen estudios para saber cuánto es lo que yo tengo que estar acumulando por hora etcétera la flexibilidad operacional la flexibilidad operacional entonces va a ser el tiempo en que yo tengo la capacidad de reparar una falla que fácilmente podemos utilizar el MTTR y hay ojo que en este periodo de reparación tenemos las actividades logísticas la el diagnóstico de la falla la reparación de la falla y la puesta en marcha del equipo es todo ¿no? está enfocado está enfocado a la disponibilidad de función de los equipos es importante este criterio ya que va a determinar el grado de impacto de los equipos en el negocio si yo tengo un equipo detenido por mucho tiempo voy a tener claramente un gran impacto esto porque la la destrucción del negocio es muy alta así se llama cuando los equipos tienen esa indisponibilidad ¿no? porque no significa que no estoy dejando estoy dejando de no producir ¿no? y y por lo mismo se le hace tanta referencia a al MTTR este fácilmente usted puede usar el MTTR para disminuir los costos asociados a la destrucción del negocio que de alguna manera probablemente Andrés le habló de cómo afectaba la indisponibilidad en un proceso productivo por otro lado tenemos los costos de mantenimiento y ojo insisto los costos de mantenimiento correctivo pero que incluya todo también porque incluya no solamente el costo de insumos y de mano de obra sino también el que el equipo no esté operando si el equipo no está operando esos costos van a ser obviamente altos porque me detuvo el proceso y eso me lo van a cargar acá por lo mismo tengo que tener toda esa información importante usted empieza a averiguar todo eso y el impacto en la seguridad higiene y ambiente aquí necesitamos la intervención de experto en el área en el área de seguridad de medio ambiente por ejemplo aquí hay un proceso productivo minero bastante amplio y totalmente fluido llegan los camiones entonces aquí el el que va a hacer un trabajo de título podría decir mire yo me voy a encargar de este proceso desde aquí hasta acá que aquí nosotros entregamos el PLS que es el ácido que se obtiene después de la lexiviación o alguien me dice no profe yo me voy a hacer cargo solamente del área de la conminución y molienda hasta aquí porque son muchas áreas pero independiente de eso usted en primera etapa va a tener que defender por qué se va a preocupar solamente de este proceso de conminución y por qué no de todo el proceso y ahí uno lo va a tener que defender de alguna manera junto con su profesor guía y después de eso decir ya ahora que voy a hacer cargo del proceso de molienda y conminución voy a llevar todos los equipos a este listado de criticidad para saber cuál es el equipo más crítico a lo mejor alguien me dice profe mi empresa no tiene nada con respecto al análisis de criticidad averigüe averigüe no 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 nada 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 entonces un buen trabajo de título bueno se hace cargo de medir la criticidad de todo y llévelo a algún software si esto aquí se maneja con software etcétera analizando las políticas analizando la gestión analizando el mercado analice todo y obviamente este análisis lo deja proyectado para que no piense esta empresa que con la jerarquización que hizo hoy día usted le va a servir de aquí a 50 años porque siempre van a haber cambios un equipo que un año estuvo crítico al otro año probablemente va a dejar de ser crítico si nosotros nos pusimos a generar nuevas metodologías le va a bajar esa criticidad y eso significa que después yo mantengo lo que inventé en esta nueva metodología de mantenimiento a este equipo que hace 3 años atrás lo habíamos tenido en uno de los más críticos y ahora ya está en los semicríticos y posiblemente el próximo año lo voy a tener en los no críticos y obviamente su gestión fue exitosa porque logró así entonces es bueno que siempre mantenga la información de su trabajo en el 2020 en el 2021 y así todos los años para ir viendo cómo he ido mejorando entonces usted debería generar una plantilla como esta en donde usted se enfoque en generar estas tablas que aparece acá usted entonces va a generar estas tablas por ejemplo de frecuencia de falla en donde si su equipo falló 8 veces en el año no significa que usted le va a dar a ese numerito el valor el valor de 8 sino que va a decir mira 8 falla estoy con este criterio por ende le tengo que dar un valor de 1 ¿dónde va a dar ese valor de 1? bueno acá usted va a dar el valor de 1 donde dice frecuencia de falla usted aquí va a hacer un listado de todos los equipos que tiene de los equipos que se va a hacer cargo del área que usted se está haciendo cargo y va a ir poniendo acá 1 2 3 4 por ejemplo que la despegadora de cátodo aparezca un 4 ahí no significa que esta despegadora de cátodo tuvo solamente 4 fallas en el año sino que estuvo más de 35 fallas en el año ¿por qué? por eso le dimos un factor de 4 luego déjese pasar a la compañera luego no sé si hizo si está entrando luego hizo lo mismo con el impacto operacional lo analizó hizo revisó su flujo dijo mira aquí yo tengo 4 arneros tengo 4 tengo 3 chancadores terciarios tengo 2 tambores de aglomerado si se detiene uno me detiene el 50% en este caso si se detiene el chancador primario me detiene el proceso al 100% y así uno empieza a analizar cómo afectaría la pérdida de la funcionalidad de cada uno de ello y cómo afectaría el proceso luego lo mismo asociado a la flexibilidad operacional la reparación dura más de 12 horas la reparación dura entre 4 y 12 horas la reparación dura hasta 4 horas como promedio muchachos lo importante es el promedio no nos quedemos con la última falla porque a lo mejor la última falla nos demoramos 5 horas pero me pongo a revisar el histórico me pongo a revisar el MTTR y este MTTR es de 14 horas algo pasó ese día que descubrimos la falla y la reparación fue muy rápida quedémonos con lo histórico y algo histórico sería este indicador el MTTR que me conlleva mucho más datos y me arroja un valor referencial los costos de mantenimiento asociado entonces a a los costos de mantenimiento correctivo y muchachos otro tema estos valores es porque yo estoy analizando un sector minero el sector minero obviamente sus costos son más altos pero si usted va a asociar a otras empresas de otro sector usted tiene que regular estos valores o si no todos le va a dar uno porque probablemente está haciendo este cálculo en una empresa manufacturera por ejemplo y la falla más alta que han tenido fue hace tres años que fue de 850 mil pesos entonces se tiene que adecuar también a la realidad de cada sector y de cada empresa el sector minero no se ha puesto de acuerdo con un orden para decir mira estos son los valores para todos porque es muy diverso la minería son diversos imagínate si lo quieres desarrollar para otros subsectores es totalmente imposible y por lo mismo esto es más abierto y por lo mismo cómo usted lo tiene que defender tiene que ver un tema de análisis del análisis de la visión la visión los valores etc y el tema del impacto en la seguridad ambiente que también le va dando esos valores luego lo estructura una vez que usted ya le encontró estos valores resuelve aquí aquí le dio 200 ¿por qué? porque todo fue su máximo aquí en todo estar en el mayor aquí fue 192 porque este fue el más bajito pero así todos están dentro de un nivel de criticidad muy alta y ya están más bajos están en verde por ende si usted me dice profe yo voy a hacer el plan de mantenimiento de el chancador terciario yo te diría ¿sabes qué? mejor elígete por último el puente grúa la rotopala o la despegadora acá todos elígete uno de estos tres para que sea de alguna manera mejor defendido el día de de tu defensa el por qué decidiste hacer un trabajo de título de un plan de mantenimiento de la rotopala de la empresa tanto 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 ubicado en la faena tanto 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 como llegamos a ese 200 bueno la consecuencia la consecuencia era multiplicar el impacto operacional por la flexibilidad operacional aquí tengo 40 entre estos dos más los costos de mantenimiento 43 más el impacto en la seguridad 50 la consecuencia es 50 y la frecuencia es 4 entonces eso estaría aquí frecuencia 4 consecuencia 50 estoy ahí el otro era frecuencia 4 consecuencia 48 48 acá entonces eso te va a indicar los colores y y ojo que aquí puedo decir mira estos son los de clase A estos son los clase B y estos son los clase C pero ya el interior también los tengo ordenados el mayor el menor mayor a menor mayor a menor es bueno tenerlo identificado también con numeritos eso es lo bueno de estos procesos de metodología de análisis cuantitativa cualitativa por ejemplo si a usted después de todo este proceso elige uno de los equipos críticos le voy a decir profe ¿por qué no elige la despegadora de cátodo? porque usted va a defender ahí que la despegadora de cátodo de aquí al año 2025 la van a cambiar entonces no valía la pena desarrollar un plan de mantenimiento que fuese de dos años o un año y por lo mismo no dejo en este ejemplo no dejo la despegadora de cátodo porque siempre pueden existir algunas condiciones algunas condiciones que a usted le van a permitir decir mira yo hoy día profesor no decidí encargarme del puente grúa porque el puente grúa ya se decidió que la van a cambiar porque esa marca trajo muchos problemas inseguridad así que la van a cambiar por otro equipo y ya llega a principio del 2022 llega este equipo y hacer un plan de mantenimiento para un equipo por un año ahí obviamente mejor sigo haciendo lo que me indica el fabricante que así todo me ha traído hartas falencias pero por ejemplo para defender de por qué no eligió el primero en el listado sin más que nada eso muchachos cuando usted tenga entonces este equipo seleccionado vaya desarrollando todas estas normativas estas taxonomías que le ayudan a ir identificando el sistema los subsistemas los componentes y los elementos o la unidad la subunidad el ítem mantenible y la pieza dependiendo si utiliza una u otra metodología de las que vimos al inicio de la clase del día de hoy al inicio de la clase del día de hoy les dije que existen diferentes metodologías otro tema muy importante es que usted tenga la capacidad de encontrar las funciones principales la función principal y eso es propio del RCM o del FMK siempre usted tiene que contar con determinar la función principal entonces dos semanas más cuando nos volvamos a reunir ahí vamos a declarar entonces estas funciones principales ahí vamos a determinar las diferentes metodologías varios deben conocer el CIPO pero hay otras más que ayudan a determinar la función principal y una función principal siempre tiene que tener un estándar de desempeño y un estándar de desempeño siempre piénselo como un numerito que me diga que lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien si a mí me dice que la extracción de la rueda de capacho tiene que ser de 1500 toneladas por hora eso es un buen servicio es un buen funcionamiento si estoy generando 1300 ya no estoy cumpliendo con la función principal debo tener alguna algún modo de fallo activo que ya me está dando la luz de decir oye estoy aquí y no ven a repararme porque no puede ser que no esté llegando a los 1500 algo pasó es un más importante de generar estas funciones principales un tema también importante es que usted pueda jerarquizar los modos de fallo y su impacto entonces existe esta norma que le he hablado en más de alguna ocasión la SAE J1739 que nos indica el número de prioridad de riesgo que en ella tiene la severidad severidad que apunta al impacto en la producción al impacto de alguna falla en el ámbito medioambiental en el ámbito de los trabajadores de la seguridad de alguna manera me dice qué tan severo puede ser este modo de fallo no solamente al equipo sino que al proceso productivo a la instalación al medioambiente también está la O asociado a la ocurrencia no tiene que ver con frecuencia de falla así de sencillo o probabilidad de falla que como muchos modos de fallo todavía no se han dado pero puedo pensar que se podría andar y por ende hablo de una probabilidad de falla y la detección detección la detección no de detención no habla de tiempo de detención habla de detección la capacidad que tiene el sistema para detectar un posible modo de fallo que se va a una falla potencial se recuerdan de ese de esa curva de diseño de instalación falla potencial y la falla él había comentado en su momento aquí comenzaban las fallas potenciales ahí están las fallas potenciales aquí está la falla entonces la capacidad de detectar antes antes de que ocurra esa catástrofe esa es la detección y obviamente ninguno de estos ojo ninguno de estos podría partir con un cero porque si uno de ellos es cero el resultado final sería cero entonces no puedo usar un cero siempre son del uno al diez no son los máximos del uno al diez por ejemplo usted va a enumerar los diferentes modos de fallo y aquí me dio que el modo de fallar el fallo 4.a es un modo de fallo específico de un equipo y que cuando esa me puede hablar que es una falla total y cuando es B puede ser una falla parcial yo hice este cálculo y nos dio 504 también están dentro de un listado para ver cuáles son más críticos menos críticos y los no críticos aquí está la severidad aquí está el efecto ningún efecto muy menor bajo moderado alto muy alto peligroso sin advertencia y un criterio por ejemplo el criterio de este modo de fallo dice pone en peligro la seguridad del operario muy alto ranking en severidad cuando el modo de fallo afecta la seguridad operativa y envuelve el no cumplimiento de regulaciones gubernamentales y eso obviamente regulaciones ambientales seguridad higiene etc la falla no se puede advertir al ocurrir o sea ocurre no me da un aviso ahí tengo un factor de 10 y así va bajando alguno tiene una serenidad asociada a que el cliente se puede dar cuenta de que hay un defecto un pequeño defecto algo de insatisfacción o ningún efecto que sería un 1 no un 0 un 1 aquí está la ocurrencia la probabilidad de falla asociado a muy alta alta moderada baja muy baja remota y también con sus indicadores del 1 al 10 no utilizar el 0 y eso uno va por cada modo de fallo porque cuando hablamos del FMK hablamos del análisis de modo de falla su efecto y criticidad entonces tengo que jerarquizar también los modos de fallo no solamente lo equipo tengo que saber jerarquizar también los modos de falla por otro lado tenemos la detección la capacidad de detectar entonces lo otro muchacho cuando usted empieza a aplicar esto en su proceso en su equipo en su empresa ya usted lo aplica en el 2018 lo aplicó en el 2018 y en el 2020 probablemente algunos de estos numeritos ya no son un 8 a lo mejor usted ya lo dejó en un 5 este ya lo dejó en un 1 este lo dejó en 4 este lo dejó en 3 ¿por qué? porque usted invirtió debido a que tomó de alguna manera la consideración de este análisis para decir ¿sabes qué? vamos a mejorar este sistema de detección porque la detección me lo van a indicar ¿ya? algunos artefactos artículos sensores ¿ya? elementos que me van a ayudar a advertir que existe una falla ¿ya? si yo genero todos los controles ¿ya? para detectar una falla y es 100% confiable que voy a detectar esa falla ¿ya? o sea voy a darle un factor igual a 1 pero si tengo ¿ya? una duda en absoluto es imposible detectar un modo de fallo porque no tengo la capacidad de de detectarlo porque va a ser una no va a ser evidente a los trabajadores al operador ¿ya? tal como indica acá no existen controles disponibles para detectar el modo de fallo vamos a dar un 10 ¿ya? acá muy baja probabilidad de que los controles actuales puedan detectar el modo de fallo y así ¿ya? uno puede ir generando estos criterios para ir dándole valor a cada uno de ellos a los modos de fallo para tener la la posibilidad miren esta muy alta ¿qué dice acá? muy alta probabilidad de que los controles actuales puedan detectar el modo de fallo ¿ya? el modo de fallo esto está directamente relacionado con la determinación de los modos de fallo ¿ya? vamos a tomar un break ¿ya? y posteriormente vamos a hacer esta esta etapa de el análisis de criticidad ¿ya? les voy a explicar lo que es el análisis de dispersión Jack Knight ¿ya? conmigo lo vamos a ver desde el punto de vista de el número de fallas con respecto al MTTR también también vamos a adelantar un poquito también vamos a ver el modelo de criticidad de cuadrante y ahí asociamos ¿ya? el la indisponibilidad la indisponibilidad por la criticidad ¿ya? entonces voy a tomar la criticidad y voy a hablar también de qué tanta indisponibilidad me ha traído ese equipo y lo voy a poder dejar en alguno de estos cuadrantes ¿ya? entonces a la vuelta vamos a hacer esa actividad ¿ya? y lo voy a desarrollar yo primero para que también lo pueda desarrollar una vez que tenga clarito cómo se hace ¿ya? yo igual voy a ir paso a paso ¿ya? para que vayamos ordenando este trabajo yo voy a hacer el análisis de esta de este modelo ¿ya? en referencia al número de fallas y en el eje I o en el MTTR ¿ya? Andrés lo va a asociar a los costos ¿ya? al impacto en los costos y y va a trazar líneas asociadas a esa criticidad ¿ya? en cambio yo lo voy a hacer con el MTTR ¿ya? para que lo de esa manera lo tengan de las dos maneras ¿no? valga la redundancia ¿ya? esa graba sí entonces este modelo de criticidad asocia a una forma de gráfico que tiene el Excel ¿ya? que se llama la dispersión logarítmica ¿ya? esta dispersión logarítmica se traza en primer lugar un gráfico normal con números naturales ¿ya? tanto en el número de fallas que va a estar en el eje X ¿ya? recuerde el eje X está el número de fallas ¿ya? y en el eje Y el MTTR ¿ya? en el eje Y entonces para llegar a eso tengo que tener entonces en primer lugar lo que voy a analizar ¿ya? de preferencia al utilizar este este modelo Jack Knight ideal que utilice para una flota de equipos por ejemplo a una flota de máquinas que están presentes en un proceso de extracción minera en una flota de buses en una flota de camiones de carretera ¿ya? también puede hacer una vez que usted de mediante alguna metodología anteriormente vista como la de matriz de criticidad usted eligió su equipo crítico y una vez que eligió su equipo crítico establece ¿ya? los componentes o los ítems mantenibles más críticos y los ítems mantenibles los va a dejar acá ¿ya? esos ítems los va a ir dejando ahí ¿ya? para ir consolidando ¿ya? cuáles de estos ítems mantenibles debería la empresa preocuparse en primera instancia ¿ya? esta herramienta ¿ya? lleva su nombre a esas navajas ¿ya? debido a los cortes que generan ¿ya? y apunta que los cortes que se generan son como de estas navajas suizas o conocidas como la jackknife ¿ya? muy utilizada en campamento y cosas como eso ¿ya? es una herramienta para clasificar los activos o componentes ¿ya? está mal escrito ahí los componentes ¿ya? de los activos ¿ya? tal como el ejemplo que le estaba indicando anteriormente y este según su impacto en la indisponibilidad ¿ya? con ello analizaríamos el impacto en un proceso productivo ¿ya? se infiere de este gráfico la mantenibilidad confiabilidad y disponibilidad de los equipos además se describe la importancia de la ubicación de estos activos en los diferentes cuadrantes vamos a analizar ahí los cuadrantes ¿ya? eso nos va a indicar si un equipo está dentro de un cuadrante de control o quizás en otro cuadrante que es más crítico ¿ya muchachos? entonces tenemos nuestro voy a bajar todo esto acá déjame dejar esto bajito para que no nos moleste ¿qué tenemos? tengo una zona que va a ser nuestro tercer cuadrante viéndolo desde el punto de vista matemático ¿ya? que sería este cuadrante ¿ya? que este cuadrante reúne dos variables ¿ya? que estarían a nuestro favor ¿ya? por ejemplo recuerde que en el eje X estaba el número de fallas el número de fallas o sea que aquí tengo una ahí ya tengo diez ¿ya? o sea todos estos componentes me generan más o menos diez ¿ya? fallas ¿ya? al año dependiendo si estamos haciendo este análisis anual que es lo ideal ¿ya? pero además ¿ya? de generarme esa como promedio ¿ya? así a simple vista de diez fallas ¿ya? el tiempo en reparar el tiempo en reparar esta falla ¿ya? este ocho más acá es muy bajo comparado con los demás ¿ya? entonces voy a tener por ejemplo sensores de velocidad convertidor de torque que los puedo reparar rápidamente ¿para qué decir de las luces? mide dónde están las luces está en nuestro cuadrante pero es uno de los elementos que me demoro menos en reparar ¿ya? y obviamente el radiador es un elemento que cuando falla me demoro más en hacer esta reparación al igual que el motor y la tolva ¿ya? está en otro cuadrante que lo vamos a ver a continuación ¿ya? pero así todo desearía que todos ¿ya? mis componentes tuviesen este viaje ¿ya? para acá ¿ya? este es un sector ¿ya? de control ¿ya? si yo tuviese acá mis elementos ¿ya? podría decir que estoy gestionando ¿ya? el mantenimiento en la mantención ¿ya? de de mis equipos el mantenimiento de de mis activos ¿ya? de buena manera ¿ya? 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 por lo mismo el mantenimiento ¿ya? de estos equipos me van a tener que evaluar a mí como gestor de esa de ese proceso de mantenimiento de esa gestión de mantenimiento ¿ya? ¿ya? año a año entonces yo voy a tener que tener un gráfico en el 2018 otro gráfico el 2019 otro gráfico el 2020 otro gráfico el 2021 tratando de contar con los mismos ejes para ver si yo he bajado ¿ya? estos elementos a mi zona de control ¿ya? es la idea es ver cómo he ido mejorando esto ¿ya? no tenemos que llegar acá a este cuadrante sí o sí es lo que deseamos ¿ya? obviamente no siempre es posible acá por ejemplo en mi segundo cuadrante ¿ya? tengo el radiador las baterías por acá también veo el VHMS veo el turbo ¿ya? que son elementos ¿ya? o componentes o ítem mantenible ¿ya? que su reparación me lleva mucho tiempo su reparación me lleva mucho tiempo pero se dan pocas veces estas fallas ¿ya? que recuerde que aquí está el número de fallas ¿ya? está en una escala logarítmica recuérdela ¿ya? en una escala logarítmica por ejemplo aquí aquí está el 2 ahí está el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 ¿ya? pero así todo es un son son elementos que fallan poco que fallan poco pero su reparación es más larga ¿ya? entonces le llamamos que están en una zona aguda en una zona aguda a comparación de los que están en este cuadrante ¿no? que tienen fallas crónicas y le llamamos que están en el cuadrante crónico porque tienen una alta repetición de fallas por ejemplo las luces tienen una alta repetición de fallas pero su reparación se hace en un corto tiempo su reparación se hace en un corto tiempo es muy rápido repararla ¿ya? y lo que no desearíamos nunca que nuestros equipos o componentes ¿ya? estuviesen en ese cuadrante que acabo de marcar ¿ya? que es el agudo crónico ¿ya? debido que ahí están ¿ya? los elementos que me generan mucho tiempo para su reparación y también tienen mucha cantidad de fallas reúnen los dos ¿ya? ahora no siempre el verlo en el cuadrante me me ayuda directamente a sacar alguna algún análisis de forma rápida ¿ya? no siempre ocurre eso y por lo mismo generamos unas rectas ¿ya? que la llamamos las rectas de isoindisponibilidad esta es una recta de iso indisponibilidad ¿ya? que me dice que nuestro equipo ¿ya? gracias gracias al estanque de combustible que está aquí donde lo estoy marcando ¿ya? me ha hecho detener el equipo casi 50 horas en el año a comparación de la transmisión que me ha generado la detención de mi equipo por más de 200 horas en el año ¿ya? gracias a la transmisión que me ha generado un DT de 200 por diferentes fallas o reparación ¿ya? que tiene una alta tasa de falla y está en un cuadrante agudo crónico tal como la tolva que la tolva lleva más de 300 horas de detención puede ser prácticamente 400 tengo que generar aquí otra línea en caso de generar una mayor visualización una mayor visibilización de lo que es el motor y su tiempo y a lo mejor alguien me dice profe ¿y acá será necesario generar una línea de un DT de 25? claro que sí si es que eso le va a ayudar a usted a entender de manera rápida y hacer comprender a su cliente a su jefatura etcétera de forma más rápida bienvenido sea que usted agregue otra recta la idea tampoco es llenar por llenar no vamos a poner aquí una de 60 otra de 70 al final ni voy a ver dónde están los elementos tampoco es abusar pero sí cada 25 50 100 200 300 500 es aconsejable también si yo trazo esta línea en mi eje X y yo la muevo así 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 yo mientras más abajo esté mi mantenibilidad que es la probabilidad de reparar una falla en un tiempo determinado es mejor cada vez que esta línea esté más abajo esta línea horizontal esté más abajo tengo mejor mantenibilidad o sea las luces son las que tienen mejor mantenibilidad pero si me voy acá arriba la tolva es la que tiene peor mantenibilidad eso por el lado de la mantenibilidad si nos fuéramos por el lado de la confiabilidad a medida que yo me voy a la izquierda tengo componentes que tienen una mejor confiabilidad por ejemplo el radiador es el que tiene la mejor confiabilidad y probablemente la batería que justamente ese puntito que está ahí quedó de algún color que no se observa pero debería estar ahí a comparación de la confiabilidad que me da la tolva de verdad se me entrega mejor confiabilidad el radiador que la tolva así nos movemos en este eje ahí está la confiabilidad y la disponibilidad son lo que acabamos de ver esta línea estos cortes que están asociados con el tiempo de T de 50 de T de 100 ¿cómo los vamos a generar? vamos a generar estos estos diagramas fácilmente lo puede hacer usted en en un en un Excel y después que usted genere el número de fallas por el MTTR eso lo va a ordenar y lo va a llevar a un gráfico de dispersión logarítmica ese gráfico de dispersión logarítmica después nosotros lo vamos a transformar sus ejes que eran ejes normales naturales a número a una escala logarítmica posteriormente vamos a trazar las líneas de no disponibilidad o de ISO indisponibilidad teniendo en cuenta primero vamos a armar una columna con números del 1 hasta la cantidad máxima de falla que quedó dentro de nuestro eje X aquí va a estar el máximo luego vamos a generar los diferentes downtime ese es DT DT los tiempos de fuera de servicio que está mi equipo esos son los downtime lo vimos en algún momento muchachos cuando estábamos viendo la clase de indicadores ahí estuvimos analizando los downtime vamos a generar este tipo de gráfico y posteriormente este tipo de gráfico lo vamos a transformar en eso a algunos les gusta esta forma porque igual queda clarito con números naturales más fácil de ver pero estas curvas como que a muchos lo molestan y por ende lo que usted va a ver normalmente va a ser un gráfico con este estilo con ese tipo de corte este gráfico muchacho a comparación con este es la única diferencia que uno está en una escala logarítmica y en una escala natural pero entrega lo mismo lo mismo dato exactamente lo mismo entonces voy a dejar de compartir porque voy a abrir un excel para explicarle entonces ese proceso de obtención de ese gráfico voy a copiar el mismo ejemplo que estaba acá voy a copiar algunos sí control c voy a abrir un excel voy a compartir el excel ahora se está abriendo el excel ya y ahora comparto para ustedes el excel voy acá arriba voy yo para acá voy a bajar un poquito eso voy a bajarlo acá aquí lo que no traje fueron la voy a dar un poco de espacio acá no compié lo que estaba acá arriba control c la fila superior aquí ahí está aquí tenía información propia de lo que hablaba acá ahí está ya entonces para este ejemplo solamente vamos a trabajar aquí con exactamente nueve nueve elementos cerrémoslo en diez voy a buscar otro por ejemplo la misma tolva que estaba en en uno de los más cuadrantes más complejos aquí la tolva ahí está y las luces ojalá le digo esto como en 42 vamos a hacer algunas mejoras aquí para que queden más diversos los puntos solamente por eso si no van a estar todos aglomerados en una pura zona entonces por lo mismo estoy tratando de de tirar ahí algunos elementos más alejados entre ellos entonces va a existir la posibilidad que que puede existir la posibilidad de que usted le den usted obtenga mediante alguna búsqueda en su base de datos de su empresa que usted le entreguen el MTTR o pueden también entregarte el tiempo de parada pero si a usted le entrega el tiempo de parada usted sabe que va a ser ese valor dividido por la cantidad de fallas y así usted va a tener el MTTR eso ya usted lo ha visto lo ha calculado así que no es una incógnita para usted entonces va a depender la información que usted tenga pero siempre maneje entonces número de fallas tiempo de paradas etc por ejemplo acá me da 1035 horas de detención del equipo por estos 10 componentes pero para hacer el diagrama de Jack Knight o de dispersión logarítmica lo que necesito es el promedio eso es lo primero que usted tiene que calcular entonces usted va a sacar acá el promedio de estos elementos que sería de ahí hasta ahí vamos a copiar aquí el formato para todos estos acá necesito el promedio ¿por qué necesito el promedio? porque esa va a ser la línea de intersección que nosotros vamos a generar para dividir los cuadrantes ese va a ser los límites de alguna manera donde voy a poder separar el cuadrante 1 que era lo agudo crónico el cuadrante 2 que era el agudo el cuadrante 3 que era la zona de control y el cuadrante 4 que es la zona crónica ¿por qué necesito estos datos? entonces en primer lugar nosotros vamos en primer lugar nosotros vamos a insertar vamos a insertar entonces lo primero que puedo hacer voy a insertar este valor y este estoy mediante el control elegí la batería el número de fallas y el mttr y ahí usted puede ir acá donde dice gráfico y va a todos los gráficos y aquí está dispersión x y es el que necesita usted es el que necesita usted entonces solamente utilice esos dos con el fin de con el fin de seleccionar este estilo de gráfico pero ahora me voy a seleccionar los valores de verdad entonces me voy a ir agregando el nombre de la serie ahora por ejemplo me voy a ir a seleccionar como nombre de la serie la batería como valor de x el número de falla como valor de y el mttr recuerde que en el eje x siempre estaban los números de falla y en el eje y estaba el mttr ahora este primero que teníamos aquí lo voy a eliminar no lo voy a trabajar con era solamente para hacer el llamado de este tipo de gráfico y ahora me voy a seleccionar la batería o sea la cabina luego el número de falla luego etc ojo que alguien puede poner nombre de la serie y puede seleccionar todo yo ir uno a uno pero el que tenga más habilidad con el excel el bienvenido sea no hay problema de aquello por ejemplo en el donde dice nombre de la serie usted podría marcar todos los nombres de los componentes y después hace un llamado completo tanque combustible mire aquí prefiero que me vaya viendo uno a uno para que le quede más clarito en el momento que usted tenga que hacer este gráfico yo me voy aquí a agregar ahora voy al pleno de servicio me cambio a los valores del eje x que es 21 pero elijo la celda no escribo 21 elijo la celda después la celda del mttr enter me voy a agregar inyector de combustible 33 que es la celda b9 y luego ese 0,8 que es el mttr luego vamos al sistema de enfriamiento la celda b10 para los valores del eje i el mttr agregar me voy a las luces me posiciono en los valores de x yo aquí estaba con tabular iba 1 a 1 pero usted se posiciona acá estamos hablando de las luces selecciono la cantidad de fallas de las luces después me voy acá a los valores del eje i borro ese 1 que viene por defecto y selecciono el 0,6 acepto y por último la tolva los valores de x que sería esa celda y los valores de i que serían la celda del mttr entonces aquí tiene en primer lugar los valores asociados si se da cuenta el promedio no lo grafiqué no agregué esos puntos en segunda instancia voy a borrar esas líneas secundarias me posiciono frente a alguna de ellas y las borro en segunda instancia voy a mover los ejes voy a mover los ejes para encontrar entonces mi cuadrante porque en este momento no tengo esos cuadrantes entonces me posiciono acá botón derecho me voy a correr un poquito con el gráfico a la izquierda no tanto para ver cuánto me dio este 6,6 pincho selecciono el eje en primer lugar botón derecho dar formato al eje damos formato al eje es bueno que usted desde ya ponga cero y así queda establecido y así no hay problema de que se vaya a mover por cualquier cosa y después te pregunta el eje horizontal este eje que hacía referencia al número de fallas el eje horizontal ¿dónde cruza? bueno tiene que cruzar en el promedio que tú tienes acá en el MTTR y cuál es el promedio recuerda que el eje ahí es tu MTTR y cuál es el promedio de tu MTTR es 6,6 ahí está ese era el promedio dice escala logarítmica pero todavía no lo vamos a agregar denme dos segundos y de ahí lo vamos a agregar pero por mientras no es necesario todavía no es necesario voy a quitar en los números voy a quitar decimales lo voy a dejar solamente en cero decimales ahí quedó en cero decimales pero ahora tengo que mover este este eje que es mi eje Y y para mover el eje Y tengo que irme al eje X todo lo contrario me voy al eje X botón derecho dar formato al eje digo que va a estar en cero y veo cuál es el número máximo de cantidad de falla me dice 42 no voy a dejarlo con 42 como máximo ¿por qué? porque me taparía casi la mitad me quedaría así mira ahí ahí estaría el 42 entonces elijo un número que sea fácil de buscar múltiplo y el 45 es muy un muy buen número ¿ya? ahí lo establezco si le hubiese dado ahí 43 cámbialo a 45 mejor ¿ya? después dice el eje vertical ¿dónde cruza? entonces no lo voy a dejar automático sino que le voy a dar un valor ¿dónde queremos que este eje Y vaya a cruzar a tu eje X? entonces tú dices ah, me gustaría que cruzar en el promedio ah, entonces serían 18,4 ¿no? ahí está ahí está entonces ahí movimos nuestro eje de referencia ¿ya? en el eje X en el eje Y y tengo mis cuadrantes ¿no? ahí tengo ya mis cuadrantes me gustaría que todos estuviesen acá vamos a darle los nombres ¿ya? vamos a darle los nombres a los cuadrantes y para eso voy a agregar la etiqueta de datos a cada uno de estos elementos ¿ya? solamente al poner agregar etiqueta de datos ¿ya? solamente al poner agregar etiqueta de datos me da por defecto por defecto me entrega el valor del eje ¿ya? Y ¿ya? ¿ya? y realmente nosotros no queremos que nos dé el valor del eje ¿ya? ¿ya? nosotros desearíamos que nos entregara otro nombresito ahí ¿ya? creo que lo vamos a arreglar de inmediato da agregar etiqueta de datos ¿ya? entonces ahora en ese tema de agregar etiqueta de datos ¿ya? me voy acá y le doy formato a esa etiqueta de datos ¿ya? y ahora que se actualizó busco que me entregue el valor el nombre de la serie y no el valor de i me posiciono acá quiero que me entregue el nombre de la serie y no del valor i y ahí los voy cambiando ¿ya? el nombre de la serie y no el valor del eje i valor de la serie y no del eje i valor de la serie y aquí tengo un valor de las luces de 0,6 ojo cuando tengamos que llevarlo a la escala logarítmica vamos a poder tener un problema que no se va a ver ¿ya? pero ahí les voy a decir cómo se soluciona eso porque la escala logarítmica de inmediato por defecto ¿ya? se los va a dejar partiendo desde uno partiendo desde uno y se va a dar cuenta que no es necesario que parta desde desde uno puede partir de 0,5 y así las luces quedarían dentro del sistema ¿ya? ahora muchachos ya que tenemos esto ¿ya? tenemos que generar las curvas de eso y disponibilidad ¿ya? entonces vamos a hablar aquí de todo esto voy a dejar todo este cuadrante ¿ya? lo voy a juntar y voy a hablar curvas de iso in dis un y vi vida ¿ya? entonces habíamos dicho que primero usted tiene que generar el acá número de fallas el número de fallas usted tiene que ir de uno a de uno en uno 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 dos tres cuatro cinco hasta llegar a 45 ¿ya? obviamente no vamos a estar hacia atrás sino que lo llevamos y buscamos el valor de 45 ahí ¿no? ahí están de uno en uno ¿ya? entonces vamos a subirlo de uno en uno ¿ya? y acá van a estar los D T ¿ya? DT por ejemplo el primer DT que habíamos hablado en algún momento que dijimos podríamos ser un DT de 25 bueno sea el DT de 25 voy a dejar acá al ladito el DT de 50 acá va a estar el DT de 100 acá está el DT de 200 ¿por qué dejé ese lado ahí más abierto? para decir ¿qué significan 25 25 horas de detención si lo llevamos a indisponibilidad? y por lo mismo y por lo mismo yo aquí tengo que hacer un tema de por ejemplo días días laborales ¿ya? ¿cuáles son los días laborales que tiene esta empresa? ¿ya? eh horas diarias diarias ¿ya? y aquí total ¿ya? entonces por ejemplo si los días laborales de esta empresa son 365 365 días y trabaja las 24 horas ¿ya? yo el total que voy a tener va a ser va a ser S por S ¿no? a lo mejor alguien me dice profe no, no, no yo aquí mi empresa trabaja 5 días a la semana ¿ya? por ah son 52 semanas ¿ya? entonces esta empresa ahí trabaja no trabaja 24 horas al día sino que trabaja 8 horas ¿ya? eso serían ¿ya? 2.080 horas ¿ya? en total que trabaja en el día ¿ya? por eso usted va a tener que ir viendo cómo es su empresa ¿ya? para hacer la la diferencia entre una empresa que trabaja ¿ya? los 365 días del año ¿ya? y que trabaja las 24 horas ¿ya? y obviamente esos 25 horas no le van a afectar es muy poco ¿ya? pero igual es bueno para analizarlo o sea acá bajito del del de 25 usted pone 25 ¿ya? voy a poner esto en amarillo aquí ¿ya? debajo del 50 usted pone 50 debajo del dt de 100 pone 100 y debajo del dt de 200 1.200 ¿ya? y ¿ya? acá nosotros vamos a hacer la diferencia ¿ya? de lo que corresponde ¿ya? estos 25 ¿ya? sobre estas horas totales ¿ya? y eso lo llevo a porcentaje y le doy unos decimales más porque si no no se van a ver ¿ya? acá lo mismo S dividido el 8.760 ¿ya? y lo llevo a porcentaje S dividido el 8.760 y obviamente y obviamente lo llevo a porcentaje dice 200 dividido ese valor ¿ya? y lo llevo a porcentaje ¿ya? entonces ahora insisto si usted me dice profe no yo no trabajo la empresa nosotros no trabaja las 24 horas sino que trabaja 12 horas al día ¿ya? ese DT de 200 ¿ya? ya no representa esos 2,8 2,28% de indisponibilidad ¿ya? sino que me representa si es que trabaja 12 horas diarias un 4,57% de indisponibilidad es lo mismo que nosotros hiciéramos acá y dijéramos no profe este trabaja 5 horas o sea 5 días a la semana por las 52 semanas que tiene un año ¿ya? son 3 3.128 horas totales que trabajaría en un año su empresa por ende ese DT de 200 ya no era ese 2,23% ahora son 6,42% ¿ya? entonces aquí más o menos usted puede ir analizando la situación tras situación ¿ya? ahí pero lo que vamos a graficar va a ser lo siguiente vamos a seleccionar esta celda vamos a poner igual y vamos a decir que la división va a ser la siguiente ese 25 justamente el que está debajo del DT de 25 dividido por este número de fallas pero vamos a dejar fijo esa celda ¿ya? vamos a dejar fijo esa celda ¿ya? que es la celda que está acá no se me quiera mover ahí entonces cuando yo lleve esta esta ecuación hasta abajo esta celda hasta abajo o le hago doble clic ahora que aparece esta cruz negra me hace la división para abajo por ejemplo ese 5 ¿de dónde viene? de 25 dividido 5 a ver ahí está 25 dividido 5 ahí esa ¿de dónde viene? de 25 dividido 10 y así acá lo mismo selecciono esa la dejo fijo de inmediato yo utilizo F4 o alguien puede ir con signo peso y signo peso y lo divide por esa ¿de dónde viene ese 25? 50 dividido 2 y así hacia abajo acá 100 signo peso dividido por 2 y así hacia abajo y lo mismo si usted tuviese un DT de 400 si fuese por minuto también podría hacer esto por minuto el mismo actual lo desarrolla de la misma manera y ahora usted tiene que incluir todos estos datos en su gráfico ¿cómo lo hacemos? seleccionamos el gráfico al interior del gráfico y sin seleccionar ningún numerito ningún eje sino algún punto que no haya nada botón derecho y seleccionamos datos y vamos a agregar una nueva serie y esa nueva serie el nombre que va a tener va a ser la serie de DT 25 ¿cuáles son los valores en X? los valores en X son los números de falla recuerde que el Jack Knight apunta que en el eje X está en el número de falla y sería de 1 hasta 45 ahí está seleccionado y en el Y sería de aquí hacia acá y ahí quedó mi primera de T pues voy por el segundo ¿cuál es el nombre de la serie? bueno de T de 50 ¿cuáles son los valores en el eje X? son los mismos de 1 a 45 y los valores del eje X son estos valores que usted calculó dividiendo 1 a 1 ahí está agregar nombre de la serie de T100 los números del eje X de 1 hacia 45 en el valor de Y son todos los DT que están o sea son todos los números que están debajo del DT100 sin seleccionar esa celda sino que parte desde abajo o lo mismo nosotros repetimos ese DT de 100 y repetimos acá el 100 con esa razón y nos queda el DT de 200 de 1 hasta 45 y todos estos y lo que vamos a ver en nuestro gráfico va a ser una serie de puntos que se ven muy extraños no logro identificar entonces esos puntos seleccione cualquiera de los puntos ojo seleccione algunos de los puntos que conforman esta línea no vaya a seleccionar este seleccionamos ese punto por ejemplo y una vez que lo haya seleccionado botón derecho una vez que lo haya seleccionado botón derecho A y vaya a cambiar el tipo de gráfico entonces usted va a cambiar ese tipo de gráfico y se va al final avanza 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 y van a estar los DT ahí está ahí está el primer DT el DT de 25 no le dé eje secundario el eje secundario por ejemplo usted lo utiliza si va a ser un gráfico de Pareto ahí utilice un eje secundario si no no es necesario acá en Jack Knight no es necesario pero si es necesario cambiar el dispersión que es este dispersión clásico por una línea suavizada igual sigue siendo dispersión ojo solamente que ahora lo vamos a generar con línea suavizada por ejemplo ahí por ejemplo ahí por ejemplo ahí y me queda el último acá el DT de 200 ahí y aceptamos ¿no? voy a agrandar un poquito esto y me queda ahí para que no me moleste para que no me moleste por el ojo ¿ya? entonces y mire si yo cambio acá el DT de 200 y en vez de 200 digo ah este era de 400 me cambia entonces el la línea ¿ya? entonces ya no era de 200 un profe era de 300 bueno cambia ¿ya? entonces por ejemplo esa de 300 me sirve para saber que el elemento más crítico ¿ya? va a ser el sistema de enfriamiento más que el freno de servicio siendo que el freno de servicio estaba en el cuadrante más complejo pero así todo el sistema de enfriamiento ¿ya? es más crítico porque está sobre esta línea y todo lo que esté sobre esta línea ¿ya? me genera más de 300 horas de pérdida o sea más de 9,62% de indisponibilidad ¿ya? si es que estoy trabajando 3.120 20 horas al año ¿ya? si no me va a generar ¿ya? obviamente solamente un 6,85% ahí hay que ir viendo ¿ya? pero lo habíamos dejado en 200 después lo podemos cambiar también ¿ya? entonces ya que estamos acá con sus nombres con sus respectivos nombres ¿ya? nos vamos a seleccionar los ejes por ejemplo me voy a seleccionar el eje en primer lugar ¿ya? botón derecho dice dar formato al eje doy formato al eje ¿ya? ahí se activó ¿ya? y donde dice opciones de eje vemos que ya está todo lo que habíamos dejado anteriormente y lo dejamos ahora en escala logarítmica seleccion escala logarítmica y me queda en base 10 eso es en base 10 ¿ya? no hay problema ahí y ya esa parábola ya cambiaron ¿ya? y ahora con este otro cambio de eje acá me voy al eje x me voy a un botón derecho dar formato al eje selecciono la escala logarítmica y ahí ya está pero ojo si me voy acá empiezo a revisar profe no veo ni las luces ¿ya? no están las luces no veo las luces lo otro que no veo es el inyector de combustible tampoco está el inyector de combustible y es lo que le comenté al inicio como por defecto la escala logarítmica lo inicia desde 1 usted va a tener que cambiar entonces va acá y donde dice 1 usted lo cambia no lo deje en 0 porque recuerde que el logaritmo de 0 le va a dar un infinito y va a tener problemas y le va a salir errores ¿ya? entonces lo dejamos en 0,5 ¿ya? y ahí sí que se generan ¿ya? los otros elementos faltantes ¿ya? ahí están los otros elementos faltantes y vemos esto mover guardar como quería guardarlo en otra hoja no no hice mover a gráfico a gráfico 1 tengo que pinchar afuerita mover a gráfico y aquí una hoja ahí ahí están más solito ¿ya? y obviamente si yo hago un cambio aquí por ejemplo en vez de T25 digo de T de 15 ¿ya? y aquí de T de 300 ¿ya? aquí me va a cambiar en mi gráfico ¿ya? ya variaron ¿ya? la aprovecho también de aquí usted ponerle el nombre a estos de T le agrega el nombre a esos indisponibilidades pero muchachos lo importante es este siguiente análisis que como yo había marcado este de T de 300 yo puedo decir que el sistema de enfriamiento me genera más de 300 horas de detención solamente por el sistema de enfriamiento nuestro equipo ¿ya? que es uno de los tantos equipos que tengo en mi proceso ¿ya? me genera esas pérdidas en cambio ¿ya? este que era el de T de 50 puedo decir que el compresor del sistema de aire acondicionado me detiene el equipo durante todo el año solamente 50 horas 50 horas ¿ya? de detención se debe al compresor ¿ya? por alguna falla etcétera de los 8.760 horas que el equipo pudo haber trabajado o sea el porcentaje de la indisponibilidad de este elemento es bastante bajo ¿ya? es bastante bajo ¿ya? entonces ahí DT de 100 por ejemplo y el DT de 15 habíamos dejado el último ¿ya? así usted puede ir moviendo ¿ya? estos diferentes elementos para dar una buena respuesta ahora muchachos cuál metodología es mejor cuál es peor idealmente si tuviese la información ¿ya? como esta idealmente utilice el diagrama Jack Knight ¿ya? pero para tener el diagrama Jack Knight insisto desde ya debería usted consolidar mucha información ¿ya? en en el día a día de su equipo ¿ya? porque tense cuenta que aquí estoy analizando solamente un equipo este es el diagrama Jack Knight de un equipo ¿ya? podría generar Jack Knight de muchos equipos ¿ya? o de una flota y así usted podría decir mira me voy a enfrentar a este equipo que es un equipo enorme y me voy a asociar directamente a a a a hacerme cargo del sistema de enfriamiento y el freno de servicio con un plan de mantenimiento ¿ya? eh centrar la confiabilidad debido que me están generando muchas pérdidas estos dos ¿ya? algo tengo que hacer con la cabina o con las luces con el inyector de combustible con las baterías mira generan pérdidas pero no son tan no son tantas horas ¿ya? que me genera por ejemplo la cabina me hace perder más o menos 12 horas porque este era el DT de 15 ¿ya? 12 horas de detención gracias a las cabinas y aquí más o menos unas 30 horas por las luces ¿ya? pero aquí ya estamos hablando de 300 más de 300 horas ¿ya? entonces algo tengo que hacer con el sistema de enfriamiento por último partamos con un análisis causa raíz para ver qué está ocurriendo con ello ¿ya? en este tema de las luces veamos por qué son tan repetitivas las fallas por las luces veamos analicemos hagamos análisis causa raíz generemos generemos quizá un FM de estos componentes veamos cuáles son los modos de fallos que más se repiten ¿ya? y vamos generando diferentes instancias de modos de fallos para mejorar ¿ya? este proceso entonces muchachos ese sería uno de los la forma de calcular ¿ya? este diagrama Jack Knight ¿ya? y para poder hacer este análisis que les van a servir a ustedes cuando tenga que hacer un trabajo de título ¿ya? tal como les comenté existen otras metodologías una que van a ver con André y esta que la vamos a ver la próxima semana ¿ya? que es del gráfico de indisponibilidad versus criticidad en donde juntamos lo que nos arrojó esta matriz de criticidad y lo asociamos también a la indisponibilidad si se da cuenta en el eje X está el porcentaje de indisponibilidad y en el eje Y está el número de criticidad ¿ya? y ahí también usted lo puede llevar a cabo ¿ya? entonces muchachos por el día de hoy voy a detener la grabación para